Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenido. Bienvenido Gabriel. ¿Está prendido? Sí, está prendido. Y bienvenido a todos los que están acá. Les quiero decir para comenzar que desde hace más de 30 años que yo he estado a cargo de estas conversaciones en el CEP. Y las hemos llamado, precisamos su nombre últimamente, las hemos llamado crítica y celebración, entendiendo que hay un permanente doble movimiento por el cual queremos revisar opiniones establecidas y recoger, y esa sería la celebración, lo que haya eventualmente de permanente y positivo en ellas. Es innegable que el movimiento de los estudiantes ha significado un cambio real en la política de este país. Podremos apoyarlos o encontrarles reparos, pero personalmente no dudo de la generosidad y el espíritu ciudadano que los inspira. El movimiento de los estudiantes logró que las tres personas que hemos invitado hoy hayan conquistado un lugar en el Parlamento por la fuerza y adhesión de sus convicciones. Nuestra intención había sido convidarlos como el primer encuentro de nuestras conversaciones de este año. No fue posible porque ustedes estaban recién asumiendo sus puestos. Entonces les hemos preguntado cuándo podían venir. Creo que tenerlos hoy aquí es un hito importante en una conversación sobre el presente y el futuro de este país. Conversación en la que esperamos seguir participando los que estamos hoy día aquí. Ahora sobre el orden de esto, ¿no es cierto? Las presentaciones son de 10 minutos por orden alfabético. Con un margen de error de unos dos minutos. ¿Dónde está José Tomás que tiene el cronómetro? Ya. Lo vamos a hacer al azar. ¿A qué? Lo va a hacer en el orden alfabético y lo va a hacer al azar. ¿Y cuál es el azar? ¿Cacho alemán? Ah, el orden que ustedes quieran pero yo propuse uno que nadie tenga ventaja sobre los llamados. Entonces decíanos al cacho alemán como ustedes quieran. Yo no tengo ningún problema. ¿Tenemos el cachipón, no? ¿Ah? El cachipón. El blau quiere partir. No hay problema. No hay problema. Ya. Yo voy segundo. ¿Y tú esperas rematar o no? No, yo voy segundo. Ah, yo voy segundo. Yo voy segundo. Estoy de la católica. Estoy de la católica para ir segundo. Ya. 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 Entonces ya. Ya está el orden. Lo cambiamos, ¿no es cierto? Comienza hablado. ¿Cuál es el...? Queremos centrar la intervención de ellos y las eventuales preguntas de ustedes en dos puntos, ¿no es cierto? Primero, el país que quieren, el país que queremos dentro de las posibilidades y condiciones que hay en Chile. Y lo segundo, ¿qué dificultades o qué obstáculos encontramos? ¿Y cuál es la estrategia para enfrentarlos y avanzar en la dirección deseada? Es decir, muy brevemente, ¿no es cierto? Lo que quisiéramos y lo que podemos y cómo queremos hacerlo. Y después de eso, vamos a abrir la intervención para el resto de la gente que está aquí en la sala. Si les parece, entonces, le doy la palabra a un lado. ¿Se escucha bien? Está conectado. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, don Ernesto, por este espacio. Siempre hemos recibido muy buenos comentarios de usted, de la formación a quienes en Valparaíso y en otras partes usted se ha dedicado. Así que, y Agustín Esqueda también siempre nos ha hecho muy buenos comentarios de su persona. Así que, feliz de estar acá. Y yo voy a leer una parte sobre algo que me constituye de qué soy, qué es lo que es el Partido Liberal, nosotros, qué hemos querido construir. Y después voy a hablar, no voy a leer más porque esta semana he estado enfermo en cama, no me dio para escribir más. Por lo tanto, la segunda parte la voy a comentar sobre la pregunta del futuro. Hay una tradición del siglo XIX de la que me siento parte. Esa tradición tiene a lo menos tres vertientes. Primero, un liberalismo que se enfrentó a la construcción centralista del Estado, de Diego Portales y compañía. Un liberalismo laico que se enfrentó al poder hegemónico y al pensamiento único de la Iglesia Católica. Y por último, un liberalismo humanista que defendió con fuerza los bienes públicos como la educación y la salud. Esa tradición liberal con sus diferentes causas estuvo muy bien representado por José Miguel Infante, por Ramón Freire, por Pedro León Gallo, Victorino Lastarria, Vicuña Maquena, el presidente Santa María y el presidente Balmaceda. Ese liberalismo con raíces humanistas en el racionalismo de la ilustración, en la idea de que los hombres nacen libres iguales y que se enfrentó contra todo tipo de fanatismos y de dogmas, es el liberalismo al cual hoy un grupo de jóvenes sub-35 hemos querido revitalizar con causas del Chile actual. Antes de entrar a la pregunta que nos convoca el CEP sobre la actualidad y el futuro, quisiera que le echáramos un vistazo a algunas partes de la historia que por lo menos para mí son imposibles de evadir al momento de explicar el proyecto político que hoy día somos. En el gobierno de O'Higgins, después de la independencia, rápidamente devino en una tiranía. Si bien logramos una independencia política, la arquitectura del Estado continuó siendo una copia del modelo colonial. En 1823, Abdica O'Higgins toma el poder el general democrático Ramón Freire con un alegato regionalista. Eso era su principal espíritu. En 1826, José Miguel Infante, un intelectual liberal, colabora con Freire para una nueva constitución federalista que proponía ocho grandes provincias autónomas. 1830, la batalla del Ircay, la triste batalla del Ircay donde las tropas conservadoras y centralistas de Diego Portales se imponen a las tropas liberales y civilistas del general Freire. Probablemente para Freire su primera derrota militar y con esto se inicia la también lamentable República Conservadora. 1850, nace la Sociedad de la Igualdad, el proyecto de Santiago de Arco de Francisco Bilbao, naturalmente un proyecto de liberalismo igualitario. 1859, la Revolución Constituyente, liderada por Pedro León Gallo y por Manuel Antonio Mata en favor de las provincias autónomas y en favor de Atacama. Década de 1880, las leyes laicas, los cementerios laicos, el registro civil y el matrimonio civil, leyes del presidente Santa María. Fin de siglo, todos sabemos lo que sucedió con el gran presidente liberal José Manuel Balmaceda. Esa tradición liberal del siglo XIX es de la que nos sentimos partes porque fueron federalistas y porque lucharon por la provincia autónoma, porque polearon por las reformas políticas democratizadoras y se enfrentaron contra el dominio moralista del clero. Para mí, una cita que resume muy bien la lucha de esos liberales del siglo XIX fue la de Victorino Las Tarrias cuando dice juntémonos para hacer la reforma política radical, para pedirla siempre, con paciencia hasta obtenerla, para servirla contra nuestros medios de acción legal, porque sólo entonces vendrán después las reformas sociales y civiles al amparo de la libertad política. Tendremos libertad política y con ello progreso económico, reformas sociales y civiles. En resumen, seguridad general para todos nuestros derechos, para todas nuestras libertades. Pero, ¿por qué una generación de jóvenes sub-35 criados bajo la transición pretendemos revivir este viejo partido liberal? Pareciera una contradicción entre experiencia y juventud. Sin querer mencionar a Arjona. Veo que aquí escuchan Arjona. Sin embargo, sin embargo, esas causas del siglo XIX siguen más vivos que nunca. Hoy día en Chile el siglo XXI. por lo anterior es que me declaro liberal igualitario al estilo del profesor Agustín Esquella que lo declara muy bien en su libro ¿Es usted liberal? Pero, sin embargo, dado que existen muchas familias de liberales, quiero utilizar a Esquella para explicar cuáles son a grandes rasgos las diferencias y reafirmar qué tipo de liberalismo es del cual yo me siento parte y nos sentimos parte en el Partido Liberal. Esquella hace la siguiente clasificación. Primero, liberales posesivos. Se trata de liberales que confunden el postulado de los límites del Estado con el de la expansión sin límites y sin impuestos de sus propiedades. Naturalmente, yo no soy parte de esos. Liberales posesivos porque confunden la teoría del gobierno limitado con las diferencias ilimitadas, especialmente a la hora de hacer grandes negocios. Yo tampoco soy parte de ese liberalismo. Tercero, liberales compasivos que no renuncian a la idea del Estado mínimo pero se muestran vagamente dispuestos a conceder legitimidad a ciertas políticas y decisiones públicas que busquen mitigar la pobreza. Al estilo Felipe Kast. Yo tampoco soy parte de ese liberalismo. Y por último, liberales igualitarios. Esta clase de liberales defienden la idea de igualdad en nombre de la propia libertad. Estos se toman en serio la cuestión de las condiciones de vida de las personas y apoyan decididamente políticas y acciones que aseguren condiciones materiales que condigan con la dignidad de todos los seres humanos y con su posibilidad de realizar sus propios planes y proyectos de vida. Por supuesto que de este tipo de liberalismo sí que somos, del liberalismo igualitario. Dicho esto, este liberalismo igualitario del Partido Liberal tiene, como ustedes podrán apreciar, profundas diferencias con el neoliberalismo. Si en el liberalismo clásico la esfera del mercado es definida por el Estado, en términos negativos, es decir, el Estado define su extensión y su límite y su alcance y mantiene de alguna forma bajo vigilancia estatal a este mercado, en el neoliberalismo en cambio, en lugar de aceptar una libertad de mercado definida por el Estado y mantenida bajo vigilancia estatal, en el neoliberalismo plantean invertir completamente la fórmula y propone que la libertad de mercado como principio organizador y regulador del Estado. Para decirlo aún más fácil, un Estado bajo vigilancia del mercado es lo que propone el neoliberalismo, más que un mercado bajo vigilancia de los objetivos públicos del Estado como propone el liberalismo igualitario. Entonces, nuestro problema con el neoliberalismo es que pretende ajustar el ejercicio global del poder político a los principios de una economía de mercado. Con respecto a eso, nosotros no podemos estar de acuerdo. A nosotros nos gusta una sociedad con mercado, efectivamente, pero no nos gusta una sociedad de mercado. Esa es la gran diferencia con el neoliberalismo, dentro de muchas otras, por supuesto. Es decir, si bien no tenemos complejo con la riqueza, sí creemos profundamente en los bienes públicos. ¿Qué decían los liberales sobre la educación? ¿Qué decimos actualmente los liberales sobre la educación? ¿Qué consideramos que la educación tiene que estar guiada por los objetivos públicos? Y esto no es nuevo. Los liberales siempre han estado en esta posición. Los liberales igualitarios, a lo menos. En el pasado, por ejemplo, defendieron el rol histórico que había jugado el Estado docente en su calidad regulador. Se hizo una defensa al rol del Estado como constructor de la igualdad positiva de los ciudadanos. El principal exponente de esta visión es el educador y político Miguel Luis Amunatigi. Ahí está la historia. Sostuvo que suprimir la educación pública era un plan aristocrático que contravenía el principio de igualdad ante la ley y discriminaba en contra de los pobres. Decía textual, si no se fundan y mantienen escuelas y colegios con fondos públicos provenientes de las contribuciones generales o locales, la sociedad queda precisamente dividida entre dos clases rivales, la de la gente instruida y la de la gente ignorante, la de los hombres de la civilización y la de los hombres de la barbarie, colocados frente a frente, lado a lado, en actitud amenazante sin que casi nunca sea posible a los individuos de la segunda pasar a la categoría de los de la primera por falta de recursos aunque tengan la voluntad para ello. En esta época para los liberales el carácter democratizador de la educación se constituyó entonces la identidad de la educación pública. ¿Cómo vamos en el tiempo? Chuta, ya. Iba a mostrar la posición de los conservadores pero recomiendo ver al diputado conservador Zoro Babel Rodríguez que dice exactamente lo que propone el audio hoy día en el Congreso, que los ricos no pueden financiar la educación pública, que los pobres no pueden financiar la educación de los ricos perdón, al revés. Es exactamente el mismo discurso que la UDI. Para terminar hemos estado a favor y sobre el futuro hemos estado a favor de una nueva constitución y de una asamblea constituyente. Se ha dicho que los liberales no pueden estar a favor de esos mecanismos chavistas y eso la verdad es una caricatura porque la asamblea constituyente es un mecanismo profundamente liberal. Profundamente liberal. Y hay que preguntarle a la Revolución Francesa que instaló este concepto de la soberanía popular y que naturalmente es una bandera que siempre ha sido los liberales igualitarios por lo tanto no se trata de una cuestión de derecha o de izquierda siempre ha estado en la defensa de las libertades. Segundo y una de las cosas importantes que quiero decir hoy es que yo creo que en Chile somos la Corea del Norte del capitalismo. Me parece que y eso es lo raro de por qué un liberal está pidiendo más impuestos y está pidiendo más Estado porque somos la Corea del Norte del capitalismo porque verdaderamente lo que hay en Chile es una negociocracia no es una democracia que gobierna el mercado o los negocios es al revés y me parece que hay que hacer una distinción yo soy pro mercado pero no soy pro empresas soy pro mercado porque creo un mercado competitivo transparente pero no soy pro empresa a todo evento y si ustedes ven lo que ha pasado esta semana justamente en la pelea con Microsoft es que nosotros estamos en contra y nos vamos a enfrentar siempre a esta negociocracia que pretende instalar en el Estado las reglas del juego y díganme si no en el caso de Microsoft es probablemente el monumento a la pornografía de la negociocracia porque ellos son los que instalan las reglas del juego no tenemos derecho en el Parlamento siquiera a instalar algún fin público con respecto a ese mercado no pareciera que no tenemos derecho que no tenemos influencia que ellos son más poderosos me ha faltado hablar naturalmente de centralización de este Chile elitista hecho a imagen y semejanza de Santiago incluso de las propias universidades de Santiago y de esta elite santiaguina me ha faltado hablar de muchos temas pero solo para terminar decir que un comentario muy de actualidad me parece que lo que ha pasado esta semana con el comentario del presidente Piñera y la crítica a las reformas primero dan cuenta de que el presidente Piñera no es liberal y quienes lo apoyan no son liberales acaba de estar en Chile el presidente de la internacional liberal y apoyó la reforma tributaria apoyó la reforma por la educación porque entiende que son reformas necesarias para tener libertad y tener igualdad y los comentarios del presidente Piñera haciendo crítica a las reformas me parece que le faltaron estatura estatura republicana porque no es digno de un expresidente hacer comentarios y menos en una posición absolutamente conservadora y frenando los cambios que Chile requiere bueno no lateo más muchas gracias y esperamos la respuesta la pregunta Gabriel muchas gracias Ernesto dan ganas de comentar muchas de las partes de la exposición que acaba de hacer Vlao pero por el tiempo no voy a poder hacerlo espero que después en la parte de las preguntas se pueda dar una interacción interesante una sola cosa que la opinión de Don Solo Abel es la opinión de la UDI hoy pero uno no puede dejar de mencionar de que era la opinión de buena parte de la concertación hasta hace unos poquitos años o sea esto no es el que el que los poderes no pueden financiar la educación de los más ricos y por lo tanto eso es una política regresiva es algo que no es no es propio de la UDI sino que está más enquistado diría yo en nuestra elite política y creo que eso sigue ahí bueno voy segundo me avisan si alguien está viendo twitter o algo como la Cato que está jugando con River Plate con River Plate en este momento y parto bueno buenas tardes a todos buenas tardes Ernesto muchas gracias por la invitación a Ernesto a José que nos invitaron y yo sé que cuando uno es invitado a una casa uno no debiera comenzar la velada criticando al anfitrión pero no puedo dejar de lamentar estando presente aquí en el CEP el uso instrumental que desde mi punto de vista se le ha dado a la tan prestigiada encuesta que hace este centro de estudio al formular preguntas evidentemente tendenciosas y cuestionables desde la perspectiva de su formulación en una materia tan sensible como la reforma educacional con el ánimo de favorecer una legítima pero parcial visión sobre la misma no me voy a extender más sobre este punto porque no es lo que nos convoca pero estando aquí presente no podía dejar de mencionarlo nuestra intención aquí y voy a hablar siempre en plural porque lo que yo digo acá es producto de una reflexión colectiva somos un gran equipo trabajando detrás de todo lo que a mí me toca poner cara para bien y para mal nuestra intención aquí es uno de los en uno de los centros de pensamiento más influyentes de nuestro país condición conquistada a punta de haber atendido durante todos estos años con realismo y apertura del escenario político cultural y social chileno es tratar de poner un punto político sobre la mesa en este debate esto lo que pretendo exponer es más que una opinión es una posición política que ha ido creciendo germinando al alero o más bien en los suburbios de la historia política de la transición que fue tremendamente excluyente con muchos actores que fue socialmente estrecha y que germinó bajo la sombra de la que se autodenomina la coalición política más exitosa del mundo me refiero por cierto a la concertación es el diagnóstico lo que voy a hacer ahora en definitiva de un autor cuyos contornos se va dibujando la escena política un diagnóstico que es coherente y consistente y que creemos no puede ser desatendido precisamente desde la aproximación realista del escenario político de nuestro país el sistema político hoy día ya no es capaz si es que alguna vez lo fue de representar los intereses de la sociedad cuyas transformaciones a su vez vuelven imposibles un retorno a la forma en como antaño se entendía el arte de la política y es que los límites que se autoimpuso el pacto de la transición funcionaba bajo condiciones que eran bien concretas el contexto de la movilización social en que se pactó la salida de la dictadura cívico-militar requería de desarticulación social todos sabemos que así se hizo hay una parte de un texto de Sofía Correa voy a citarlo pese a que él no me quiere mucho Alfredo Jostringholt en su libro Historia del siglo XX que también está Verónica Valdivia si no me equivoco ahí en la parte final hay una cita que es bien interesante o una reflexión que es bien interesante que dice que todos estos diarios todos los diarios que existían en la época el Fortín Mapocho las revistas Apsi etcétera muchas de ellas recibían financiamiento extranjero financiamiento de otras embajadas y en un momento le preguntan a Elwin bueno pero ¿qué es lo que pasa? y el presidente Elwin en ese momento responde acá se acabó el financiamiento extranjero no necesitamos más de estos aportes ahora la democracia la hacemos nosotros dicho y hecho quedó solamente el Mercurio y la tercera y no recuerdo si estaba la cuarta en esa época pero pero en el fondo eso es parte de la desarticulación social que hubo en ese momento universidades desmembradas las reformas laborales que hicieron imposible una articulación sindical real eso se mantiene hasta el día de hoy hasta el día de hoy a nivel nacional el nivel de sindicalizaciones de 12% en Magallanes la región que represento es de 17% algo mejor nos hemos puesto una meta bien ambiciosa llegar al 40% al fin de nuestro periodo ¿qué te estoy riendo? pero estamos intentándolo se trató bueno en definitiva de desconocer los intereses diversos que tenía la sociedad y de negar su proyección a la política en aras de un solo interés el del crecimiento y la gobernabilidad para ello se construyó una renovación socialista ad hoc una renovación que además dio paso a una socialdemocracia y que socialdemocracia yo creo que cualquier socialdemócrata europeo se moría de espanto al ver lo que lo que se referían como ella a un social cristianismo sin derechos que pasaron a manos del mercado los derechos para volverse rápidamente objeto de negocio estoy hablando en particular de la salud de la educación de las pensiones de de las pensiones así un estado de carácter subsidiario aseguró los derechos sociales como nichos de acumulación rentista a empresarios que no corrieron ni riesgo alguno capitalismo norcoreano como bien le llama Blau y que niegan la posibilidad misma de innovaciones o modernizaciones reconocemos y es un deber que este modelo fue altamente efectivo para los fines que se proponía que efectivamente la imagen de la derrota de la dictadura estuvo durante mucho tiempo en los bolsillos de la concertación que jugaron mucho con esa superioridad moral y que efectivamente lograron cambiar la fisionomía de la sociedad chilena tirón y lo describe muy bien en muchos de sus libros haciendo casi desaparecer a los obreros y viejas capas medias a través del consumo y el endeudamiento los pobres del cambio y de la ciudad a los que hacía referencia el MIR ya no eran los mismos durante la transición o no son los mismos en todo este periodo pero ello no erradicó las desigualdades de hecho las acentuó y las profundizó el agotamiento de este sistema político ha mostrado síntomas que son notorios en los últimos 10 años no son solamente y esto también es importante decirlo no hay que ser de nuestra parte tan ombligista no son solamente las moviliciones estudiantiles que comienzan en el año 2001 contra la privatización del pase escolar las del 2006 contra la LOCE o las del 2011 contra el lucro el endeudamiento y a favor de una educación pública gratis y de calidad también en este periodo hubo moviliciones importantes en la minería del cobre la movilización de los subcontratistas del 2007 yo siempre tengo la desviación de ser anecdótico me acuerdo cuando el 2007 cuando estaban en plena en el momento más duro de la de la negociación o del conflicto de los subcontratados y en ese momento la idea como del gobierno o el plan de Carvajal que era el encargado de comunicaciones de la moneda era como cuidar a toda costa el capital político de Bachelet que después no le sirvió de mucho y en ese momento cuando estaban en su momento más duro sale un titular diciendo Michelle Bachelet estoy dispuesta a intermediar para que Fernando González vuelva al equipo de la Copa Davis y ese ese es el tipo de política que se construyó durante mucho tiempo la negación en el fondo de estos conflictos los movimientos también hay que hacer referencia en favor de energías renovables y sustentables las demandas de reivindicación de género que cada vez alcanzan mayor mayor fuerza de derechos sexuales reproductivos y un largo etcétera una ciudadanía más activa es el reverso de la misma moneda del agotamiento de nuestra democracia se movilizan sus hijos e hijas que salen del sistema educacional sus nuevos trabajadores se organizan donde pueden quienes piensan distinto quienes sienten distinto bregan por una democracia en la que quepamos efectivamente todos la conclusión es transversal en esta democracia hoy día tal como está no cabemos todos y las promesas de modernidad y libertad no se han realizado para todos y eso no va a cambiar porque solamente cambiamos el binominal que no nos vendan cuentos con el binominal se termina la transición han terminado la transición una cantidad inimaginable de veces y la verdad es que lo inquistado de las características de ellas de las características esenciales de ellas siguen estando presentes y esa es la lucha que tenemos los sectores democráticos que yo creo que los tres desde diferentes vertientes representamos no somos los únicos por cierto tú José me avisas ¿cuándo me quedan cinco minutos? ahora ahora me quedan cinco ah ya me quedan cinco en este camino la política se ha ido deslegitimando y no solamente ante la ciudadanía sino también hacia el mismo pacto de la transición podríamos sostener que la derecha es la representante de los intereses de los empresarios ¿se podría sostener eso a rajatabla? la verdad es que no su deslegitimación es profunda es casi enemiga en los libros de historia con los que aprenden niñas y niños en todo Chile cada vez menos la gente que comparte su visión de mundo autoritario y conservadora su participación en la dictadura cívico-militar es a todas luces evidente y en definitiva ya no sirve para viabilizar los intereses empresariales la derecha política me refiero la concertación ha tejido su propia línea hacia el mundo empresarial pero tampoco ha logrado contener los anhelos de cambio del otro lado el empresariado chileno tiene la capacidad de convocar al mundo político a los directorios de empresas a que participen de sus multidimiales de sus directorios de su medio de comunicación colonizan la política a través del financiamiento de la política otra pequeña anécdota estoy en la comisión investigadora del caso Cascada y una de las primeras cosas que me tocó ver es que de los directores del caso Cascada o sea habían muchos directores de las empresas relacionadas de las empresas Cascada que se llaman que habían sido ministros de la concertación operadores de la concertación subsecretarios y por cierto también de la derecha y el otro día fue a exponer también estoy en la comisión de trabajo y previsión social y fue a exponer el señor el ex ministro de transporte no 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 Maquena perdón no de transporte de obras públicas Maquena Pérez Maquena de vivienda perdón de vivienda Pérez Maquena pero no fue a exponer en su calidad de ex ministro sino en su calidad de actual presidente de la asociación de administradoras de fondos de pensiones entonces lo primero que le dije bueno parece por lo menos poco decoroso que usted estando ayer en el ministerio hoy día esté en la defensa de cérrimelas AFP inmediatamente salta Melero que también está en la comisión de trabajo Patricio Melero y me dice espero que digas lo mismo de Jimena Rincón que también había sido directora de una AFP y le dije por supuesto digo lo mismo de Jimena Rincón no tengo ningún problema a lo que iba es que todas estas estrategias del empresariado de legitimación del lobby de la representación de intereses por fuera de los términos democráticos ha ido dibujando una puerta giratoria del mundo político y privado de los directorios del parlamento del ejecutivo etcétera y ahí sí que hay una conciencia y un interés que los proyecta la política a la definición del conjunto de la sociedad nos atreveríamos a decir de que hoy día el empresariado son los únicos que tienen realmente conciencia de clase en nuestro país la distancia entre política y sociedad ha terminado por dibujar una crisis de descomposición del sistema político un minuto bueno mucha desconfianza mucha abstención no me voy a detener en eso eso todos lo sabemos y esta sociedad que ha construido una política que desconoce los derechos sociales y políticos a la ciudadanía es la sociedad que nos toca hoy día transformar esta es la sociedad en la que nos toca actuar para eso luchamos para eso estuvimos en las calles hoy día con ese objetivo creemos estamos en el parlamento para justamente tratar de luchar por restituir derechos sociales universales y entendiendo que eso a su vez es una lucha democrática anticapitalista y revolucionaria y se trata de recuperar en definitiva soberanía sobre nuestras propias vidas lo que me queda en adelante es exponer un poquito de que se trata nuestra cosmovisión de mundo que es a lo que nosotros estamos apuntando pero eso lo vamos a dejar también para las preguntas para que el diálogo sea más interesante muchas gracias bueno se escucha bien ahí también quiero darle las gracias por la invitación con Gabriel hoy día nos encontramos ahí en mi oficina y yo le decía hoy no deberíamos ir a la sed deberíamos boicotearla por la pregunta de la entrevista pero pero no queríamos no queríamos dejar esta dejar solo hablado dejar solo hablado no 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 oye con respecto al tema que nos convoca la pregunta principal del país que queremos justo coincide casi en su totalidad con algo que fue fruto de un largo proceso reflexivo que por supuesto fue alimentado por discusiones colectivas que me llevó a sacar un libro que se llama el país que soñamos así que si es que me quedo corto los invito a que puedan leer el libro fotocopiarlo aunque la editorial quizás no esté muy contenta pero ahora mismo pueden no tengo problema con eso y yo también quiero hablar desde lo que hemos conversado en revolución democrática que también estamos en pleno en plena discusión interna en torno a nuestro principio ideológico estamos teniendo un congreso ideológico estamos preparándonos de cara a eso así que es algo una discusión súper interesante y contingente y quisiera dividirlo primero en tres partes que tiene que ver como el país que al menos yo desde esta trinchera quisiera y de partida tiene que ver con derechos sociales y diversidad que es como un piso desde el cual uno dice cómo podemos convivir como país el segundo tiene que ver con el modelo productivo la pregunta sobre qué hacemos para satisfacer nuestras necesidades nuestras necesidades que se van amplificando cada día más de repente de manera excesiva pero bueno qué hacemos con el modelo productivo y la última con la convivencia democrática para después hacer un par de preguntas y dejarlas planteadas con respecto a los derechos sociales y la diversidad en general yo creo que estamos muy al debe y como decía hablado como decía Gabriel yo creo que acá vamos a encontrar un piso que es bastante común que tiene que ver con la visión sobre cómo el Estado juega un rol en la garantización de la educación y sobre todo una pregunta pendiente que yo siempre trato de hacer la autocrítica que como movimiento estudiantil no supimos instalar que es sobre el contenido que se transmite sobre qué significa educar finalmente no solo educar en el mundo productivo sino educar en integralidad como no solamente en lo cierto sino también en lo bello y en lo bueno y creo que eso es un desafío gigante el tema de la salud que no solamente sea cómo metemos más plata para atender los problemas de salud sino miradas como en otros países que son más preventivas de la salud como disminuimos y hacemos que las condicionantes de la salud no nos lleven a tanta enfermedad y a tanto gasto que finalmente puede gastarse mejor en otras cosas el tema de las pensiones por cierto que no sea que a alguien le digan mira tú te mereces por tu trabajo tanta pensión en vez de dar vuelta la pregunta y decir cuánto necesita una persona para poder vivir dignamente y decir bueno cómo juntamos las lucas para que esa persona pueda vivir dignamente y cómo hacemos una estructura que se pueda financiar para eso y yo creo que son preguntas que se dan vuelta y yo creo que eso hay que hacer porque estamos al debe con una discusión que fue clásica incluso un piso mínimo de la socialdemocracia en Europa durante o sea después de la segunda guerra y que acá todavía no llegamos o sea recién estamos llegando a esas preguntas pasó harto tiempo el segundo ámbito y quiero pasar rápido por estos tres puntos porque me quiero centrar en las preguntas que quiero plantear tiene que ver con el ámbito del modelo productivo que pasa por un lado por cómo conseguimos el comercio y la producción y cómo conseguimos también el rol del Estado como facilitador y como promotor de muchos de estos ámbitos como alguna vez lo fue la Corfo como puede ser distintos instrumentos que puede tener el Estado para favorecer ciertos clusters para favorecer ciertas industrias que puedan ser estratégicas para el desarrollo en nuestro país nunca me voy a olvidar de cuando César Hidalgo que es un físico que se fue a estudiar Big Data y está encabezando en el MIT el Innovation Lab mandó una carta y él es un tipo súper citécnico tiene muchos datos y había hecho un estudio que nosotros teníamos algunas materias donde comparativamente eran mucho mejores que el resto del mundo y que nos convenía invertir ahí y fomentar desde el Estado escribió una carta y Rolf Luthers le contesta diciendo que eso básicamente era estatismo puro y que no podía ser y el otro tipo decía yo quería que lo hiciéramos mejor no era nada que ver con un ámbito estatista y eso nos muestra un poco la visión dogmática que existe hoy día en nuestro país con respecto al comercio y la producción y el rol del Estado en esto eso deriva inmediatamente en las condiciones de trabajo porque yo creo que el trabajo efectivamente puede ser una de las mejores maneras de conseguir mayor igualdad pero eso se da cuando hay potencia en la negociación entre lo que es el capital y el trabajo mientras exista hoy día el desnivel y esto lo hemos discutido lo hemos enfrascado en discusiones gigantes con respecto a cuál es el rol del capital de la sociedad y cuál es el rol del trabajo que es una discusión que no es nada nueva hay que preguntarse cuál es el rol hoy día Gabriel se ponía una meta bien ambiciosa ojalá de verdad ojalá que se logre pero cómo podemos volver a tener que esto también es un piso que en otros países existe un 60 un 70% de sindicalismo en nuestra en nuestra sociedad eso lo tienen incluso otros países que tampoco han logrado superar la desigualdad lo tiene Estados Unidos Estados Unidos tiene tasas mucho más altas de sindicalismo pero no ha logrado combatir el problema de la desigualdad pero sin duda es un camino importante necesario más no suficiente y ahora hay dos temas que tienen que ver más con desafío del siglo XXI con respecto a la producción y al comercio y se tratan principalmente de la relación con el medio ambiente que es un tema nuevo de pocos años pocas décadas de cómo podemos conciliar esta visión que en algún momento existió que los recursos iban a ser infinitos para siempre podíamos producir 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 y que eso no tuviera impacto al momento en que nos estamos pegando estamos agarrando conciencia de que eso es una utopía es imposible que los recursos sean para siempre crecientes y que nunca vayamos a tener una crisis en ese sentido por lo tanto el preguntarnos cómo influimos a medida de que producimos satisfacemos necesidades pero a la vez convivimos en un entorno que queremos que sea sostenible y que no tenga un límite y que de un día para otro nos vayamos en picada y nos encontremos con un abismo hay que saber conciliarlo lo pongo como un punto en ese sentido y el otro tiene que ver con la innovación que muchas veces se ocupa como una como un slogan de alguien que quiere mostrarse ser a favor del emprendimiento etcétera pero yo lo miro desde un punto de vista más importante como la creación del conocimiento porque por un lado la pata complementaria a la educación es cómo se crea ese conocimiento ese conocimiento que se va transmitiendo por las generaciones y hoy día tenemos un sistema de innovación global absolutamente privatizado absolutamente privativo y yo creo que una de las preguntas que tenemos como generación como sociedad para esta mitad del siglo que viene es cómo podemos hacer del conocimiento un bien social un aspecto que nos pueda permitir ir haciendo creatividad escalada sobre un conocimiento que se va haciendo libre y global y en el tercer punto que tiene que ver con la convivencia democrática el piso mínimo que todavía yo creo que no conseguimos y que siempre vamos luchando día a día tiene que ver con la igualdad de derechos y el respeto a los derechos humanos esto tiene que ver con la igualdad de género tiene que ver con la relación que tenemos con los migrantes tiene que ver con los privados de libertad sobre la relación que establecemos con nuestros pueblos originarios no queriéndolos meter en la misma categoría pero tiene que ver con el mismo ítem de igualdad de derechos y de reconocimiento para convivencia democrática de las personas que viven con alguna necesidad especial o con alguna discapacidad yo creo que son cosas que siempre van a estar en el mínimo de convivencia democrática ni siquiera lo pongo en el ámbito de derechos sociales porque tiene que ver de cómo nos podemos respetar los unos a los otros en segundo lugar la convivencia democrática pasa por eliminar la relación entre el dinero y la política si la promesa de la democracia es que todos vamos a tener igual poder no puede ser que hoy día quien tiene más recursos elige quiénes son los candidatos presidenciales a diputados a lo que sea o quiénes son los que empiezan a dictar las leyes en el parlamento el episodio que fue estas semanas que se reveló es fiel muestra de ello pero hay otros que son quizás mucho peores otro aspecto con respecto a la convivencia democrática tiene que ver con la intensidad de nuestra democracia vivimos en una democracia que en algún momento también lo decíamos con César Hidalgo y con Santi Ciri que se fue a Argentina pero vino también a las charlas con Richard Stallman que es el fundador del partido de la red en Argentina es que vivimos en una democracia de un bit para los que no saben un bit en la computación es un cero o un uno es un bit es un impulso un cero o un uno y hoy día nos llaman a votar cada cuatro años por un bit básicamente es una raya es un sí o un no es un quiero votar por alguien o bueno si son más candidatos serán un poco más de un bit será un byte con suerte ni siquiera entonces es muy poco disculpen la deformación profesional ¿cuánto me queda? ¿con el alargue incluido? sí no tres minutos con alargue tres minutos con alargue no voy a alcanzar a hacer las preguntas entonces entonces yo creo que es sumamente importante que pasemos a una democracia ni siquiera con una banda ancha sino con fibra óptica es decir que podamos no lo digo en serio lo digo en serio aprovechar aprovechar y aunque se rían algunos aprovechar el conocimiento colectivo para tomar mejores decisiones públicas yo sé que no soy el mejor en seguridad ciudadana y droga y estoy en esa comisión y encuentro que es un absurdo que yo esté tomando decisiones frente al país con respecto a un tema que sé que hay muchas personas que pueden hacerlo mejor lo digo en serio cuestionémonos el modelo tenemos que estar votando en sala temas con respecto a 25 comisiones con muy poca información ¿cómo no aprovechamos el conocimiento colectivo para hacer que todos los ciudadanos vayan interactuando en un sistema que nos permita tomar mejores decisiones en el futuro eso es un cuestionamiento a nuestra democracia a cómo hoy día es un cuestionamiento de la democracia liberal representativa finalmente y cómo nosotros hoy día podemos revertir ese modelo de democracia existen experimentos teóricos que no han llegado a buena práctica como la democracia líquida que se aproximan de una manera distinta a lo que podemos entender por democracia y por último es el cuestionamiento de los estados-nación la convivencia democrática del siglo XXI va a ser fuertemente tensionada por la globalidad por movimientos que ya cada vez como lo advertía Allende en su momento en la conferencia de la ONU mira, no tenemos que tener cuidado no tenemos que temer ni siquiera a los enemigos internos sino a las transnacionales pero hoy día ya no son solo las transnacionales no necesitas tener una corporación ya está totalmente superado los estados-nación por las relaciones que tienen las personas por fuera de este por la red por internet etcétera eso yo lo planteo como una pregunta cómo nos vamos a establecer más que la pregunta qué país queremos es qué mundo queremos finalmente porque país puede que empiece a ser tensionado en las próximas décadas y para cerrar quisiera hacer dos preguntas y uno me va a tomar más de un minuto quienes sentimos que estamos inspirados por principios de izquierda existe una pregunta que es qué es el socialismo del siglo XXI qué significa el socialismo en el siglo XXI y no es que estemos cronológicamente en el siglo XXI y sea lo mismo que era en el siglo XIX o en el siglo XX sino cuáles son los principales desafíos de nuestro tiempo yo creo que son que hay preguntas que el socialismo del siglo XXI debe se responder la primera es el conflicto con el medio ambiente el agua y los distintos recursos naturales que el socialismo siempre ha sido igual de extractivo que el capitalismo el desafío del conocimiento los socialismos en general nunca han pensado en el conocimiento libre sino más bien en capturar el conocimiento como arma estratégica militar y yo creo que es una pregunta interesante y los estados-nación que es sumamente importante una pregunta sobre cómo qué dice el socialismo con respecto a esta tensión de los estados-nación y los riesgos yo creo que son por un lado el lobby o sea el capitalismo que va a tratar de aferrarse a nunca soltar el poder por otro lado el nacionalismo que también es un riesgo frente a estas preguntas y tercero el cortoplacismo relacionado sobre todo al tema del medio ambiente el pensar en el cortoplacismo nunca nos va a hacer pensar en el medio ambiente entonces dejo instalados los desafíos que desde mi punto de vista están los riesgos y espero que podamos seguir con la discusión gracias bueno agradecemos las tres intervenciones que de alguna manera podrían sumarse vamos a pedir ahora que participen ustedes un segundo vamos a irnos con calma hay temas que sería interesante tocar además de los generales que tienen que con la política de hoy día ¿qué piensan ustedes y qué piensa la sala sobre el protocolo de acuerdo de reforma tributaria? segundo ¿cómo creen que se puede tomar forma más allá de la buena voluntad con los recursos que hay una reforma educacional? y tercero ¿qué podemos hacer con la salud y la previsión? no es mi intención defender la encuesta del CEPO no estoy para eso acá pero hay una cosa hay una cosa interesante es súper interesante es indespecible ¿no es cierto o no? que la inmensa mayoría del país pone un fuerte acento en la educación en la salud más que en la educación sería interesante que estos temas aparecieran en la conversación ahora ¿qué les voy a pedir a los que preguntan? que son muchos que seamos ordenados que las preguntas sean lo más directas posibles lo menos descalificatorias posibles porque lo que nos interesa es seguir conversando con nuestros convidados de hoy ellos son particularmente los que tienen la palabra y ustedes tienen que motivarlos a ellos para que contesten de acuerdo a lo que ellos piensan ¿cómo te llamas en tu pregunta? ¿y a quién va a dirigir o a los tres? mi nombre es Mauro es una pregunta súper puntual mi nombre es Mauricio Maturana yo soy informático y mi pregunta va un comentario y una pregunta súper corto ha hablado comentario práctico sentí que tu exposición fue un relato histórico muy desarrollado y no le diste énfasis al planteamiento que era por los problemas y las posibles soluciones quizá hablar eso para la próxima pero sobre el país en general o sea se planteó que la conversación o la charla era más bien enfocada en decir cuáles eran los problemas del país y cómo se iban a abordar entonces la descripción del movimiento liberal igualitario fue la pregunta en sí desde mi campo de la informática sobre todo con el conflicto con Microsoft lo que plantean ustedes el fin es hermoso por decirlo así ocupar el software libre en todo el ámbito público pero el gran problema que hay detrás de esto o la primera barrera que hay que saltar es el tema del soporte en Windows dado que se paga todo el tema del licenciamiento que es lo que se busca ahorrar no pagar esas licencias se puede exigir un soporte ante los problemas que surgen y Linux o más bien el software libre que haría ahorrar todo este pago del licenciamiento no tiene soporte exigible entonces la empresa más bien la empresa el sector público es el que se quiere cambiar no podría exigir esto y quedaría votado entonces esa es mi primera pregunta cómo esta idea es que puede solucionar eso y lo segundo es cuál sería el grado de injerencia de esta reforma es decir hay usuarios en el sistema público que usan por ejemplo Windows o Office a un nivel muy básico planillas de Excel o documentos de Office pero hay también usos más complejos entonces si tienen definido cuál sería el grado de injerencia en cuanto a eso es a mi punto ok ¿cuál es tu nombre? Mauricio mira lo primero es que nuestra propuesta era establecer un uso preferencial sobre el software libre no era necesariamente eliminar de raíz el software privativo que a mí me gustaría que así fuera pero entendemos de que hay un criterio también de realidad de dar un primer paso y por tanto era que se estableciera la preferencia del uso del software libre y cómo ha operado esto en Chile incluso por ejemplo en el servicio de salud de la región de Valparaíso cuando el Estado tiene una necesidad le paga a desarrolladores de software libre le paga el desarrollo ellos le desarrollan un producto que se lo entregan bajo todas las condiciones del software libre ¿no es cierto? y después el soporte las hacen las unidades de informática de cada repartición ¿qué es lo que me contaban en el caso de Valparaíso? me decían nosotros pagamos solamente el primer desarrollo pero todo el soporte lo hacemos nosotros y no pagamos nunca más y la verdad es que nos corre mucho mejor la plataforma que cuando teníamos antes software privativo entonces hay distintas maneras de hacerlo y en este caso cuando nosotros nos referimos a los 36 mil millones de pesos que gasta el Estado en términos de licencia la infinita mayoría tiene que ver con desarrollo no tiene que ver ni siquiera con desarrollo de software específico a las necesidades de las reparticiones sino que tiene que ver con sistemas operativos o sea la cantidad de plata que está pagando desde la municipalidad de Putre claro están pagando una cantidad de plata muy grande simplemente por usar Windows y por usar programas que son absolutamente reemplazables en el mundo libre entonces y por lo demás los 36 mil millones de pesos solamente el gobierno central según el presupuesto de 2014 no están incluidas las universidades públicas ni los municipios o sea estamos hablando que esto incluso podría ser el doble de plata entonces en la práctica uno podría externalizar el desarrollo con lo cual podría promover a desarrolladores pequeños a desarrolladores emergentes que utilizan código libre y a su vez el soporte lo hacen las unidades técnicas y los informáticos de cada repartición o sea esto sucede en muchas partes del mundo no es una gran invención y con respecto a algunos ejemplos por ejemplo en Ecuador en Ecuador cuando una una repartición cuando se cuando aplica la ley todo el mundo tiene que migrar del código privativo al código libre pero por supuesto que hay ciertas reparticiones que tienen necesidades muy específicas y frente a esas necesidades específicas hay una unidad que les da permiso les da autorización a esta repartición a decir mira manténgase con software privativo por cierto tiempo hasta que pueda transitar hacia el software libre y puede ir renovando esos permisos pero mientras todo el resto de las reparticiones van avanzando hacia el software libre entonces esto es perfectamente posible Alemania China Uruguay Brasil Italia está lleno de ejemplos y lo que ha ido pasando es que primero parten del gobierno local experiencias del gobierno local y después va transitándose el gobierno nacional porque tiene ciertas complejidades sobre todo de capacitación y complejidades culturales no mucho más no es un problema técnico es un problema político y un problema de cultura organizacional del estado político por el lobby y organizacional del estado porque entre que utilicen Windows que han utilizado toda la vida porque por lo demás Microsoft se dedica a alfabetizar con biblioretes en todo Chile regalando computadores para que la gente se alfabetice y construir demanda y transitarlo hacia GNU Linux tiene una cierta dificultad pero tampoco es una gran dificultad ¿no? eso Tú por favor ¿cómo te llamas? ¿y qué le preguntas Gabriel? bueno gracias por venir a los tres también yo quería preguntarte bueno mi nombre es Manuel Dacorte estoy metido en la política universitaria estoy en un centro alumno de periodismo en la Universidad Diego Portales y simplemente quería hacer una apreciación porque lo que te quería preguntar a ti es ¿cómo ves tú a futuro en el país la articulación de la izquierda? porque voy a ser bastante anecdótico cuando comenzaron las elecciones empezaron a salir distintos movimientos UNEFL izquierda autónoma de ahora Serena Juventud es guerrista y sin nada contigo Giorgio lo primero que salió fue no se vendió Giorgio porque le bajaron dos y se fue solo y ganó entonces vendido después ya llega un momento claro después ya llega un momento en el cual empiezan a salir otros movimientos e incluso tú Gabriel de repente dices no pero es que Gabriel también está en la institucionalidad perdón y también es vendido o sea ya va a llegar un momento en el cual dentro de la misma izquierda puede ser que Miguel Enríquez vuelvan a ser y el tipo es facho entonces ¿qué pasa con la izquierda que no busca mecanismos de rearticulación en los cuales podamos hacer un frente amplio tal como proponía Allende que fue pese a que fue un movimiento social que irrumpió y que lo llevó a él también fue una coalición política de izquierda amplia entonces ¿cómo podemos hacer para dejar al lado las diferencias que son ciertos matices y construir un proyecto que sea con visión de futuro y que no estemos dividiéndolo? Hola buenas soy Rachel soy francesa una pregunta solamente en términos de la reforma tributaria ya que estamos hablando de eso hay un economista francés que se llama Thomas Piketty que habla mucho sobre ese tema de la reforma tributaria y del Estado social entonces él propone que hay que recaudar 30% del Producto Interno Bruto para establecer un mínimo de derechos sociales en un país Chile está en un 20% ¿cómo lo hacemos para recaudar los 10% que faltan? y si ustedes como están en el Parlamento piensan que eso es posible yo la tiro es muy general y no quiero hacer perder tiempo si tienes tiempo lo que pasa es que yo simpatizo mucho con el diagnóstico en general ustedes dan todo el manifiesto antiliberal pero te digo a ti particularmente pero en un momento en un momento tú llegas y dices y esto es un proyecto revolucionario anticapitalista y ahí yo me pierdo un poco si pudieras elaborar un poquito en qué sentido para que esto no suene tan bien mi nombre es Diego Salvatierra estudié Economía y Ciencias Políticas en Yale en Estados Unidos y mi pregunta bueno sé que Vlado dio harto detalle en base a a los personajes históricos que lo inspiraban o sea con bastante precisión y Gabriel hizo la siguiente mención dijo que hoy en día no existía la política como antaño se entendía y me gustaría saber quizás dos o tres nombres de políticos del siglo XIX o XX que que lo inspiran y por qué o sea cuál es esa política de antaño hola primero que todo buenas tardes mi nombre es Javier Poblete estudio Administración Pública en la Universidad de Chile y mi pregunta va relacionada con la desvalorización de la política hoy en día dada en las cuestas CEP entonces yo quería preguntarle a Gabriel cómo se puede como volver a a tener en la sociedad chilena establecer de nuevo la política como y también mi otra pregunta va dirigida a la Asamblea Constituyente si cómo lo es tú eso el desarrollo de la Asamblea Constituyente si es como factible que sea cómo y eso relacionándolo con la desvalorización de la política un poco eso en verdad es una pregunta para los tres pero tú te llamas Marjorie yo me sopló mi nombre Marjorie Cuello soy profesora de historia primero un comentario para la exposición de Vlado no es lo mismo un estado centralizado a favor y en función de la burguesía que un estado centralizado a favor y en función del pueblo solamente para que en algún minuto se pueda debatir la pregunta igual es para los tres es desde el 2006 2001 hay una irrupción de mayorías movilizadas en la calle que en el fondo llevan a un a una situación a un contexto nacional incluso previo al 2011 por lo menos de años de movilizaciones estudiantiles desde el 2001 y que en el fondo esta efervescencia los lleva prácticamente a los tres a los puestos donde están ahora o sea objetivamente probablemente sin ese decenio de movilizaciones de irrupción de mayorías movilizadas no habría generado los cambios o la efervescencia electoral que provocaron ustedes para estar ahí entonces la pregunta es sobre el que queremos y cómo lo vamos a hacer es cómo desde un parlamento que tiene un 22% de aprobación nosotros podemos asegurar la mantención de esas mayorías movilizadas en la calle porque es desde ahí y eso es condición para generar los cambios que necesitamos entonces desde puestos parlamentarios jóvenes como lo son ustedes tres irrupción bla 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 cómo nosotros mantenemos desde instituciones que están desvalidadas y desvalidadas de alguna manera la irrupción de las mayorías movilizadas para poder generar los cambios que nosotros necesitamos o sea asumimos que no se hacen desde el parlamento sino que se hacen en conjunto con la ciudadanía entonces cómo lo hacemos desde la mirada y desde los puestos donde están ustedes eso yo soy Fernando estudiante de licenciatura en filosofía de la universidad católica voy a hacer una breve introducción y luego la pregunta breve 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 Alan Smith y Adam Smith y John Stuart Mill los padres de la economía clásica y del liberalismo político efectivamente compartían una sentencia la educación la educación no puede ir a manos del mercado no puede ir a manos de privados quien debe ser responsable de la educación es el Estado yo no veo que estas sentencias de los padres del liberalismo las compartan bueno la alianza le hace la renovación nacional o la UDI la pregunta es ¿dónde quedarían estos supuestos liberales estos supuestos derechistas que comparten esas premisas en teoría? Juan Pablo regresa a la Chile super particular cuál es la posición respecto a la reforma binominal no en la minucia técnica del proyecto en sí sino cuál es el espíritu que debe ir detrás de un sistema de representación política que en el fondo también involucra cómo se deben tomar las decisiones en una sociedad democrática cuál sería el espíritu o la filosofía para comprender esa reforma hola mi nombre es Ricardo estudio filosofía en la católica también conozco a Fernando bueno si hay un principio político que cruza los tres discursos es sin duda la igualdad con distintos grados con distintas perspectivas aquí en la calle y en la moneda en todas partes básicamente menos en la derecha que en términos de sintonía ciudadana son como los monjes benedictinos hasta ahora algo muy enclaustrado pero mi pregunta es ¿hasta dónde la igualdad o si ustedes prefieren ¿qué desigualdades son para ustedes legítimas o por lo menos aceptables en la sociedad? eso voy a responder lo más rápido que pueda casi todas las preguntas que pueda y las que me queden pendientes en una después una segunda porque voy a tener que salir un ratito un problema pero ya bueno primero un comentario a Giorgio plantea varias preguntas o sea dejaba varias preguntas como ¿qué diría el socialismo? una de ellas a la que me quiero referir es ¿qué diría el socialismo respecto a los estados-nación? yo creo que si el socialismo no lo reducimos a la unión soviética o a lo que se llamó los socialismos reales sino a la construcción teórica del socialismo eso hay una respuesta a eso en los mismos orígenes de él que trabajadores del mundo unidos la patria es la clase no la bandera y yo diría eso respecto al estado-nación y en ese sentido yo creo que es si se quiere un deber de cualquier militante de la izquierda ser internacionalista este como nacionalismo y chauvinismo que nace con lo de Perú por ejemplo o cualquier de esas cosas es profundamente irritante aunque entiendo que no va a pero bueno respecto a la articulación de la izquierda insisto las preguntas o sea las respuestas que voy a dar no pueden ser satisfactorias por una cuestión de tiempo después podemos conversarla ir a tomar un choque respecto a la articulación de la izquierda mira tú nombraste varios grupos con los que varistas tenemos problemas pero izquierda autónoma UNEFL estamos bien amigos la verdad no me atrevería a decirlo así en todo caso pero evidente mira yo una cosa concuerdo contigo y siempre lo conversamos acá con mi maestro Oscar Barrientos que a Allende se le pueden criticar evidentemente muchas cosas pero sin lugar a dudas una de las grandes virtudes es la conciencia permanente que tuvo desde la primera campaña del 54 de que la unidad de la izquierda era lo único que iba a ser posible un gobierno un gobierno popular y así lo entendió durante toda su carrera política uno puede tener críticas de un lado u otro pero y eso es algo que la izquierda hoy día efectivamente nos cuesta mucho entender y nos peleamos por por puras tonteras o sea no por puras tonteras pero 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 por matices que al final del día es lo mismo y terminamos dando el jugo que vimos en las presidenciales donde algunos no apoyamos a nadie otros apoyaron a Claude después se arrepintieron otros apoyaron más o menos a Bachelet después todavía no saben si se arrepinten pero en el fondo con cariño con cariño no pero pero hablando en serio evidentemente evidentemente hay un problema respecto a la articulación de la izquierda y eso tiene mucho que ver con algo a lo que hacías mención tú que en la izquierda hay todavía creo yo un un ánimo de diferenciación estético muy grande y ahí yo tengo una desviación que de repente te salen esas palabras rimbombantes que ahora yo creo que uno les puede encontrar un sentido y aprovecho de responder ser revolucionario hoy día no significa andar con un fusil en la mochila estamos en el CEP el anticaritalismo ah perfecto bueno puedo referirme después a eso pero la articulación de la izquierda y la generosidad de los militantes de izquierda en no tratar de defender su identidad estética a toda costa y que eso por lo tanto termine en cada su grupo vamos a terminar todos trozco y eso yo creo que sería con todo el respeto a Trotsky que de verdad lo respeto mucho respecto de Piquetí yo creo que el problema es mucho más profundo porque el problema no es solamente cómo recaudamos ese 10% que nos falta en Chile porque la pregunta es para qué porque hoy día hoy día en Chile recaudamos un 20% del PIB pero el problema no es que nos hayan privatizado la salud no es que nos hayan privatizado la educación no es que nos hayan privatizado todo sino que nos privatizaron el mismo Estado y el Estado actúa como privado y por lo tanto si uno va a recaudar impuestos para finalmente ser facilitador de negocios del empresariado chileno la verdad que no tiene mucho sentido porque hoy día todo lo público es lo residual en Chile lo público se entiende como residual en el fondo ¿quién va a la salud pública? los que no pueden pagar la privada yo también estoy enfuena pero más allá de eso que tiene un simbolismo está bien pero hoy día en general la mayoría de los chilenos que van además son la mayoría de los chilenos pero son porque los que no pueden pagar privada los que van a educación municipal es lo mismo entonces no se trata de recaudar más impuestos yo creo que hay que cambiar el carácter del Estado y por lo tanto yo creo que estamos muy lejos todavía de la pregunta que se hace Piketty desde esa perspectiva es una respuesta evidentemente insuficiente pero lo que se alcanza en este momento tú me preguntabas alguien me preguntaba Saavedra no Diego Diego tú me preguntabas respecto a la a la política como antaño se entendía yo no lo dije en un tono nostálgico no lo dije como añorando la política de antaño que ojalá volviéramos que también era profundamente exclusiva o sea elitista pero entiendo que la pregunta de fondo es aplicable independiente de la valoración del enunciado ¿quién me inspira? me inspira Allende me inspira Reca Barren me inspira me inspira Clotario Blest me inspira y muchos anónimos que seguramente acá Ulises Gallardo en Magallanes me inspira en su momento no sé bueno hay muchos luchadores sociales que nos antecedieron Eugenio González Rojas del socialismo humanista militantes militantes de no sé grandes poetas que fueron políticos también en su momento o sea uno podríamos encontrar muchísimos pero y a nivel internacional Gramsci sin lugar a dudas para todos nosotros quienes militamos en esta corriente es un referente muy importante por cierto Marx bueno uno podría dar un nombre pero también es un poco inútil creo yo dar como nombres porque uno tira como nombres al azar pero tampoco yo es que me haya leído todo de Marx no me he leído todo entonces uno cuando se queda solamente en el personaje como que a uno lo encasillan y lo caricaturizan en torno a una sola figura y yo creo que hay que tratar de sacar los pósters de la pared sacar los pósters de la pared y no mitificar en referentes más allá de que uno pueda tenerles buena la historia y la política son proyectos colectivos y cuando uno lo encasilla demasiado y se transforman en poleras con todo respeto uno termina vaciándolos de sentido un poco respecto a la desvalorización de la política me preguntaba acá yo creo que los tres algo que compartimos es que creemos en la política y no somos de los que dicen que la política es una mierda que se vayan todos no acá nosotros nos interesa revalorizar la política en su sentido más puro y honesto y cuál es el sentido de la política el entender la acción colectiva como herramienta de transformación social el poner ser un parte de procesos colectivos que te permitan cambiar las realidades que tienes que no te gustan y ahí hay un debate legítimo y eso es la democracia entre diferentes procesos colectivos y yo creo profundamente en eso y por eso estoy en política y la política bajo ningún punto de vista y esto lo he repetido hasta el cansancio no se reduce al parlamento la política no se reduce a las elecciones la política está pasando permanentemente en sindicatos en federaciones en poblaciones y es bonito ver cómo va surgiendo de nuevo una política que fue desarticulada a punta de bote y fusil durante los 80 durante los 70 80 que fue mantenida de forma intencional totalmente separada durante los 90 y que ahora poco a poco empieza a reticular estamos muy lejos de una situación ideal pero eso también es política entonces no cuando hablamos de política no piensan solamente en el político profesional de traje y corbata o sin corbata pero no piensen solamente en eso el dirigente sindical no necesariamente el de la CUP tampoco pero hay mucho dirigente sindical que está con sus bases que también eso están haciendo política el no sé el Hernán Gallardo que para su junta de vecinos en Punta Arenas y la llena todos los días y pelea por los ciudadanos también está haciendo política y después bueno etcétera a lo que voy es que y nosotros acá estamos haciendo política y el movimiento estudiantil desde hace mucho rato hizo política y lo dijo orgullosamente acá cuando muchas veces los medios nos acusaban nos decían no es que el movimiento estudiantil se politizó sí porque estamos haciendo política y estamos orgullosos de ello y así lo decíamos y sin ningún tapujo porque queremos reivindicarla porque la política no es solamente lo que nos vendieron durante estos 24 años respecto de cómo Mayo Marjorie eres muy tramposa porque hace una pregunta que contiene una con todo cariño ¿quién decía eso? hace una pregunta que contiene una afirmación como un supuesto que da por hecho dice que hay que asegurar la movilización desde el Parlamento y que las movilizaciones son necesarias esos son juicios de valor tuyos y que eventualmente yo no compartir uno yo creo que sí concuerdo en que las movilizaciones o que más que las movilizaciones las movilizaciones también tienden a fetichizarse o sea todos concordamos yo creo acá que la marcha como procesión como liturgia fúnebre de la no sé plaza Italia la moneda sin un sentido político o la toma cuando cuando se convierte voy a poner voy a poner un ejemplo el líder del VOP de la vanguardia organizada del pueblo los que mataron a Pérez Sujovich en su momento decía hay que hacer la revolución con el lumpen porque son los únicos que no tienen nada que perder y en el fondo ¿por qué hago esa referencia? porque hay un momento en que todo tipo de movilización puede terminar vaciándose de sentido vaciándose absolutamente de sentido entonces no toda movilización es necesaria la movilización tiene que ser funcional a objetivos políticos y si es que eso es posible asegurarlo en el parlamento por supuesto que no y el estar en el parlamento hoy día tal como lo hizo el partido comunista durante su su historia de todo el siglo XX no se por estar en el parlamento no se renuncia a la movilización social y nosotros como izquierda autónoma un grupo emergente pequeño que estamos ahí en crecimiento que sí que no no vamos o sea una de nuestras esencias es que no vamos a renunciar a eso y el momento que renunciamos o sea si alguien renuncia a eso o me voy o me echan no sé algo pasará ahí pero no puede no va a haber matrimonio reforma que desigualdades son tolerables esa me gusta que me la preguntaba está como cantada para que te tire como el segundo principio de justicia pero pero esa preferiría responderla después a la vuelta y me queda también la reforma binominal pendiente el espíritu no me quedó claro si el espíritu que yo le veo o sea que espíritu creo yo que debiera tener una reforma electoral o el espíritu que creo que tiene la reforma del gobierno pero eso también la dejo para la vuelta eso yo tengo que salir 10 minutitos ya también salió por 10 minutitos Jackson así que en este yo no sé que sale así que en este momento aquí he hablado a cargo del buque entonces que no sean más de 10 minutos Gabriel ya entonces en este momento las preguntas van dirigidas ha hablado hola hola sí bueno soy Alexander Reineke estoy en el colegio todo amor bueno te tengo que hacer una pregunta con respecto a en general los liberales igualitarios porque me parece que son a veces poco contradictorios no sé poco consecuentes porque bueno tú según entendía apoyabas la reforma y la reforma tributaria educacional el problema es que para hacer una reforma como esa requieres de quitar derechos negativos como el derecho a la propiedad entonces mi pregunta es si quitas derecho a la propiedad no estás quitando libertad o sea va en contra de liberales ya entonces y no porque lo haga un estado va a ser más va a dejar de ser una privación a la libertad o sea si el estado va y me mata me siguen quitando mi derecho a la vida y bueno lo otro es bueno los tres expositores dijeron que estaban como en contra del lobby que se hizo etcétera y mi pregunta es ¿cuál será la solución para evitar estos lobbies? o sea para mí yo pienso que la solución para evitar un lobby es hacer el estado lo más chico posible porque mientras menos estado haya menos posibilidad de hacer lobby hay y yo creo que es algo lógico entonces me gustaría saber tu opinión mi nombre es Ignacio Gil escribí la pregunta para hacerlo más preciso y conciso la generación que salió a marchar en el 2011 por transición demográfica va a ser la generación más numerosa en la historia de Chile y con mucho mayor acceso a educación e información que las generaciones anteriores hace dos años el profesor Oscar Landerreche hoy presidente de Coelco planteaba que el desafío es que esa generación participe efectivamente en política por otra parte el debate sobre asamblea constituyente parece tener un componente generacional importante desde tu experiencia parlamentaria ¿cuál es tu percepción sobre participación política de esta generación y cómo visualizas el pacto constitucional entre las actuales generaciones del poder y las futuras generaciones que van a estar que tendrán o herederán la nueva constitución ¿aló? muy buenas tardes Juan Manuel Torres abogado también tengo anotada la pregunta por si acaso a fin de agilizar este tema básicamente está ligado con todo el tema del software libre la básicamente modernización del Estado en ese sentido a fin de como estás proponiendo ya la utilización mayoritaria del software libre básicamente que sea la premisa dentro del Estado ¿qué tal la utilización de sistemas digitales para fin de eliminar funciones que privados realizan a favor del Estado o funciones públicas propiamente tal? por ejemplo conservadores notario archivo que básicamente son negocios privados muy lucrativos cabe mencionar que están a manos de particulares básicamente una perspectiva liberal tomarlos por parte del Estado y modernizarlos Hola soy Ignacio Prieto yo no sé si es verdad pero la semana pasada salió en el mostrador que MEO o sea Sayé había financiado la fundación de MEO entonces no sé si 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 tienen alguna idea de eso y en general cuál es tu idea del financiamiento de la política relacionado con lo del lobby la pregunta es en definitiva la política se preocupa de darle sustentabilidad a la sociedad en lo político social económico ambiental y en ese plano hoy día colisionan al parecer estos dos valores de la libertad y la igualdad cómo tú ves en esos planos cómo conjugan estos dos valores que parecieran colisionar el valor de la libertad y la igualdad Gustavo Pozo el de Red Liberal me gustaría preguntarte si en algún futuro considerando el tema en que está en discusión esto de un futuro país o cómo podríamos enfrentar los desafíos próximos tú estarías dispuesto a apoyar una transición hacia un modelo semi presidencialista o derechamente parlamentario considerando que nuestro sistema actual es presidencialista y el parlamento pesa poco a la hora de impulsar proyectos de ley y la normativa en general eso una antes que antes que la pregunta específica a propósito del estado centralista al servicio de quien mira yo creo que un estado centralista jamás va a estar al servicio de los ciudadanos y es cosa de entender cómo se construyó el estado en Chile es que mirar el siglo XIX y uno se da cuenta que el propósito era capturar al estado por parte de una elite de una elite santiaguina que por tanto nunca iba a dejar participar a los ciudadanos algunos como Diego Portales decían que esto era una cuestión temporal que mientras el pueblo no estuviera con la ilustración necesaria para autogobernarse iba a tener que la elite digamos subsidiar ese gobierno por la vía de controlar el estado pero aparentemente Diego Portales todavía sigue vivo y todavía no ha llegado el momento de darle esa libertad política a los ciudadanos entonces yo creo que un estado centralista en ninguno de los casos porque nunca va a trabajar para los ciudadanos y Chile es el país más centralista de América Latina somos el único país del mundo por lo menos de los países de desarrollo medio alto que no elige intendentes democráticamente el único el único que no devolvemos impuestos a las regiones entonces me parece que no hay manera de entender la democracia si no la entendemos desde un estado menos autoritario menos centralista como el que tenemos en Chile y es cosa de leer simplemente que decían cuando terminaron después de la de la batalla del Ircay que yo mencioné se terminaron con los más de 46 cabildos que habían en provincias que hacían democracia local se borraron de un plumazo la república conservadora los eliminó no quería democracia local quería concentrar el poder en la capital y eso fue lo que hicieron con mucho éxito por eso que Pedro León Gallo reacciona por eso que Freire antes reacciona desde el sur también en fin hay una revuelta en contra del centralismo porque nunca va a estar al servicio de los ciudadanos yo no sé si esa distinción burguesía-ciudadano hace sentido para un estado centralista me parece que nunca va a hacer sentido por lo menos para mí con respecto a la pregunta sobre impuestos versus liberalismo o libertad de propiedad y si es que yo subo impuestos limito esta libertad de propiedad esto es una disputa porque probablemente el resto del público no entiende pero esto es una disputa que hay entre liberales igualitarios y libertarios los libertarios son una especie de anarco-liberales que sienten de que el estado hay que reducirlo a la mínima 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 expresión ojalá solamente se dedicara a asuntos de defensa y seguridad interna pero que no tuviese nada que ver con derechos sociales no tuviese nada que ver ni siquiera con impuestos los consideran no los consideran legítimos los consideran un robo el estado me está robando cuando me suben los impuestos esa es la posición de la escuela austriaca y de bueno de lo que hemos conocido tanto en Chile como en la escuela de los Chicago Boys pero la verdad es que esa no es la posición del liberalismo clásico y menos del liberalismo igualitario entonces que bueno que me hiciste esa pregunta porque me permite marcar una tremenda diferencia con esta escuela libertaria que yo verdaderamente los considero unos fundamentalistas cuando me refiero a la Corea del Sur del Corea del Norte el capitalismo en parte me refiero a ellos a pesar de que ellos sienten que Chile todavía es un país muy estatista y todavía es un país donde el estado tiene que participar menos y hay que darle más espacio a la libertad individual en el mercado yo personalmente no lo comparto tengo una diferencia profunda con ellos yo no es más creo que en ninguna parte del mundo van a construir mayorías de esa manera porque simplemente no de hecho es más los libertarios ni siquiera participan en política porque les parece que es una contradicción con su espíritu antiburocrático antiburócrata entonces ni siquiera se meten mucho en política y se dedican más bien a los centros de estudio y hay varios centros de estudios dedicados a esta escuela austríaca que a mí me parece pero verdaderamente un fundamentalismo y un dogmatismo de mercado que yo no lo comparto por lo tanto subir impuestos no es algo que por lo demás diga yo invitamos a Chile a Hans van Wallen presidente de la Internacional Liberal Europarlamentario del partido BBD holandés y él nos dijo con claridad por supuesto que los liberales podemos estar en favor de subir los impuestos si es que Chile es el país con menos impuestos de toda la OSD por supuesto que hace sentido defender derechos sociales como la educación y por lo demás si había a propósito de autores clásicos si había en el orden de prioridad una razón por la cual subir impuestos según Adam Smith era por la educación pública nunca lo negó todo lo contrario le parecía que tenía que estar dentro de las primeras prioridades siendo no precisamente Adam Smith alguien que yo admire pero incluso te lo podría poner una contraposición el liberalismo clásico nunca ha negado la instalación de impuestos más bien es un fundamentalismo que surgió bueno con claridad ya con Friedman y con Hayek pero que la escuela no sé si tú eres libertario pero me imagino que sí pero ya la escuela austriaca es una locura o sea por lo menos para mí yo no soy parte de eso el mío es un liberalismo razonable humanista laico y razonable y vuelvo a repetir razonable porque quiere construir mayoría porque quiere producir cambios porque creemos los derechos sociales y aquí conecto con la pregunta sobre cuál es la desigualdad aceptable o tolerable la sociedad en la que nosotros creemos es una sociedad donde hay derechos universales garantizados y de ahí para arriba hay competencia prestigio personal generación de riqueza sin ningún complejo no tenemos complejo con la riqueza no tenemos un complejo con el prestigio personal pero creemos en una sociedad de una cancha pareja donde hay derechos universales garantizados de ahí para arriba bienvenido la diversidad bienvenido las vocaciones los talentos y el emprendimiento que cada uno quiera cultivar y según eso las diferencias que puede ir cultivando en la sociedad esas para mí son las desigualdades tolerables con respecto al estado mínimo y si eso significa menos lobby bueno en este caso es una buena pregunta para decir todo lo contrario porque justamente en este caso el lobby se refiere al estado ellos querían hacer lobby con respecto a que el software privativo siga siendo mayoritario en el estado entonces en este caso reducir el estado para no tener lobby es verdaderamente un absurdo yo no comparto el espíritu de la pregunta pacto constitucional y jóvenes yo efectivamente efectivamente me doy cuenta de que de que esta nueva y quienes defienden esta nueva constitución están defendiendo un status quo y un régimen y el viejo régimen y por tanto si vamos a requerir de que entre esta nueva generación tengamos un nuevo pacto y yo veo que eso ya se está constituyendo en el congreso un pacto a favor de las libertades individuales y aquí a propósito de John Stuart Mill que ahí el estudiante de filosofía lo mencionaba en su salio por la libertad el estado no tiene ningún derecho de interferir en la soberanía personal y decirle y criminalizar por ejemplo a un consumidor de marihuana no tiene ningún derecho de meterse en ese espacio de soberanía personal entonces yo creo que hay que hacer un nuevo pacto en torno a las libertades individuales al matrimonio igualitario a la posibilidad de la muerte digna en Chile negamos la eutanasia simplemente por una razón religiosa ¿cuál es la razón por la cual el estado vaya a negarle a una persona que pueda morir dignamente? la única razón que está en la discusión pública es que él no tiene derecho a decidir por sí mismo por la vida porque Dios le dio la vida por lo tanto él no tiene control sobre ese regalo divino bueno resulta que en un estado laico esos argumentos no tienen la verdad en mucho sentido por lo tanto yo siento que que sí en ciertos temas y en reformas políticas en libertades individuales tenemos de todas maneras un nuevo pacto en la nueva generación que está en el congreso y muchas de estas discusiones las hemos tenido y las tenemos en la bancada independiente y está muy presente yo siento que esta nueva constitución por supuesto que va a tener un tono también va a estar teñido de una cuestión generacional financiamiento a la política con Giorgio presentamos justamente una indicación varias indicaciones primero para terminar con la reserva de los aportes en las campañas hoy día una empresa te puede donar a una candidatura que por lo demás recibe incentivos tributarios por esa donación pero lo puede donar bajo reserva entonces uno no sabe quiénes son los financiistas de los grandes partidos de los grandes candidatos incluso de los candidatos chicos de todo el mundo no se sabe entonces en el caso de Giorgio y mío en Santiago y en Arica sin habernos puesto de acuerdo pero ambos transparentamos las donaciones de nuestras campañas yendo mucho más allá de la ley como nos gustaría que fuera y perdimos en el congreso la primera batalla en la comisión de constitución la declararon inadmisible esta eliminación del aporte reservado pero a la semana siguiente dos semanas lo volvimos a reponer en la sala y en el día que se aprobó el cambio al binominal en la cámara de diputados logramos de que también se aprobara esta indicación yo creo que en parte porque les dio miedo rechazar una indicación como esa toda la atención nacional ahí mirando que se iba a cambiar el binominal se iba a empañar la noticia si se decía pero se rechazó esto de transparentar el financiamiento de las campañas entonces yo creo profundamente el problema del financiamiento de la política es el problema central de Chile porque la AFP y la ISAPRE en el congreso son intocables a propósito de la negociocracia y son intocables porque financian gran parte de las campañas y de los partidos mayoritarios entonces me parece que esto es mucho más relevante incluso que cambiar el binominal si no cambiamos esto que logramos meter el primer gol con Giorgio ojalá que el Senado no lo revierta libertad e igualdad son una contradicción me parece que esa contradicción que nos han hecho creer es bastante artificial y les recomiendo que lean el libro de Agustín Esquella que yo mencionaba en mi presentación libertad e igualdad no han sido una contradicción no son una contradicción no seremos libres si no tenemos a lo menos un mínimo tolerable de igualdad eso por lo menos desde mi concepción nunca seremos libres si no tenemos un mínimo tolerable cancha pareja de ser iguales y yo recomiendo leer es usted liberal de Agustín Esquella me parece que ahí está precisamente la respuesta ahora estoy seguro que los liberales que hicieron la revolución francesa y toda la ilustración la pensaron siempre como valores inseparables me parece que la libertad y la igualdad son valores absolutamente inseparables ahora hay algunos como Friedman que dicen todo lo contrario dicen una sociedad que busca la igualdad y la libertad no va a conseguir ninguna de las dos pero no es mi posición y eso lo quiero dejar bastante claro semipresidencialismo y semiparlamentarismo completamente yo aquí hay que hacerle caso a Victorino Lastarres por eso lo mencioné reformas políticas radicales necesitamos un país semifederal ojalá semifederal me refiero en términos de descentralización fiscal no en términos de justicia federal ni policía federal por supuesto que no incluso ni siquiera de parlamentos federales pero sí en términos de descentralización fiscal y de gobiernos regionales de verdad en Chile no tenemos gobiernos regionales que no les cuenten ese cuento no tenemos elección de intendente el único país en el mundo y no tenemos billetera propia tenemos que todos los meses todos los años el intendente va a arrogarle al ministerio de hacienda cuánto es la plata que le van a dar para el próximo año no hay gobiernos regionales por lo tanto semifederalismo sí y semipresidencialismo pero de todas maneras o sea nosotros nos toca ver con Giorgio con Gabriel todos los días como no tenemos iniciativa porque esta constitución del 80 restringe absolutamente la iniciativa y el 80% de las leyes que discutimos en el parlamento son de iniciativa exclusiva del presidente nosotros no tenemos nada que hacer en muchas materias entonces de todas maneras semipresidencialismo y ojalá ¿por qué no avanzar hacia mucho más poder hacia el parlamento? estoy completamente de acuerdo con eso Hola mi nombre es Lucía y mi pregunta va directamente relacionada con la reforma educacional al menos públicamente el único tema que se trata es el tema del lucro que los colegios especialmente los particulares subvencionados van a tener que en algún minuto elegir si son o particulares o subvencionados ¿de qué forma eso finalmente o al menos como gobierno o tú como parlamentario ves que va a ayudar a la calidad de la educación que finalmente el tema que como estudiante nos preocupa y que ustedes finalmente cuando fueron dirigentes estudiantiles fue por lo que pelearon y lucharon y ahora que están en el gobierno como ese tema principal que es el de la calidad piensan o qué soluciones dan a eso cómo podemos mejorar que no sea solamente el tema del lucro sino que cómo mejoramos la calidad cómo le damos una mejor educación tanto a los niños que están en el colegio y también en el tema de la educación superior también Cristóbal Cavíes de Red Liberal esta pregunta se le hicieron a lado pero nos gustaría hacer tu opinión también considerando el cambio que muy probablemente azar y necesidad mediante se va a producir al binominal ¿qué piensas tú en particular de la idea de reformar el régimen de gobierno en Chile? ¿si estás de acuerdo con mantener el hiperpresidencialismo exacerbado que tenemos? ¿o si estarías dispuesto a cambiarlo por fórmulas más parlamentarias o semi? y la pregunta te la hago básicamente por lo siguiente porque de binominal pasamos a proporcional y hay buena literatura en ciencia política que dice que proporcional más presidencialismo igual cóctel explosivo entonces proporcional más parlamentarismo o semi funciona y si la cosa y si el sistema político no funciona ninguno de los cambios se pueden producir entonces por eso va la pregunta hola mi nombre es Judith Sheila mi pregunta va a dirigir a ti Judith va a dirigir a ti porque tú fuiste el único que mencionaste el tema y también porque creo que en general un tema bien ausente del debate público y es el tema de la inmigración y no estoy hablando de mí misma aunque yo soy inmigrante también pero viviendo en los centros es inevitable darse cuenta que el número de migrantes de países de toda América Latina ha aumentado mucho y yo te quería preguntar cómo creen o piensan enfrentar el desafío de dar voz a esos grupos y cómo incluirlos a la sociedad porque como hemos visto en Europa por ejemplo y también en Estados Unidos es un tema muy importante porque son grupos que están en riesgo de quedarse excluidos de la sociedad hola me llamo María Paz Delgado soy estudiante de ciencia política de la universidad de Evo Portales el otro día viendo tu twitter Giorgio hiciste un comentario sobre Nicolás Isaguirre sobre no perder los principios a la hora de realizar el conversar la negociación de las reformas sin embargo en la encuesta del CEP gran parte de la población no me acuerdo el porcentaje ahora prefiere que las conversaciones que se llenen a cabo dentro del congreso sean por medio de los consensos y no dejan que todos estén de acuerdo cuál es tu visión respecto a eso lo que piensas tú versus lo que piensa gran parte de la población yo soy María Veranova soy chica y te quiero hacer una pregunta respecto al movimiento estudiantil y sobre todo la revolución democrática que fundaste qué es exactamente la relación entre esas dos entidades si los estudiantes que se estaban movilizando ahora están como hacen parte de esta revolución democrática o si no tienen nada que ver y cómo es cómo es la relación gracias hola me llamo Tatiana Pavlovich bueno antes que todo felicitar el movimiento en la católica yo estudié esa fue la segunda universidad donde estudié aquí con mi compañera geógrafa bueno todo lo que están nombrando sin duda nos identifica una generación yo soy más vieja igual 32 y los avances que tuvo el movimiento que tuvo el movimiento ciudadano yo les agradezco por haberse la jugado y estar ahí adentro y qué bueno que se haya politizado porque aparte todos somos políticos tomamos decisiones pero mi pregunta iba a algo que tú tocaste que es súper invisibilizado dentro de la reforma educacional y tiene que ver primero en qué comisión se puede abordar esto o se está abordando porque desde mi rol de profe ahora soy profe de ciencias naturales estudié en la universidad austral y trabajando en el aula nosotros vemos como todos los doctores en educación toda la gente opina de educación y lo que más nos preocupa es la educación integral en el sentido del autocuidado del maestro del autocuidado del estudiante de la educación emocional porque tú hablaste de lo bello y lo bueno también entonces en ese sentido te pregunto si hay espacios dentro de este parlamento que yo sé que es difícil también para ustedes hacérselo que qué camino podemos tomar los profes organizándonos sí dentro del colegio profesores pero estos temas que están invisibilizados que se ven como para la baja que hay que ser intelectuales científicos sí pero qué pasa con con el alma qué pasa con el alma de nuestro de nuestro pueblo los niños cómo están siendo tratados entonces ese es el tema básicamente como como la educación integral dónde está cuáles son los caminos que han visto si se está trabajando de eso me llamo Martín soy ingeniero nuclear y me gustó mucho lo que dijiste Giorgio pero especialmente dos puntos el primero siendo que mencionaste que el problema energético ambiental de Chile era muy importante para el país y el segundo fue la falta de expertos que habían en comisiones para tomar decisiones importantes el proyecto de Uraizen era un proyecto que proponía incrementar un 17% la capacidad energética del país y te quería preguntar básicamente por qué no se aprobó este proyecto y qué desafío presenta esto tanto para la sociedad chilena como para la política chilena a futuro en esta materia buenas noches mi nombre es Salvador estudio diseño industrial y tú mencionaste algo que pasó un poco desapercibido y que tiene que ver con el medio ambiente yo siempre he escuchado que la educación es la madre de todas las batallas y después dicen que no que son otras cosas que quizás la salud y yo digo quizás sí quizás no en verdad pueden estas ser las madres de las batallas pero yo creo que con respecto al medio ambiente es como la verdadera guerra que uno va a tener más adelante y nos va a pillar y nuestra vida y nuestra visión que nosotros estamos teniendo en estos momentos tiene que ver con el mundo humano no tiene que ver con el mundo total ni totalitario del planeta nuestra única y verdadera madre es el planeta nada más yo tengo una hija de 5 años y sabe más de dragones que de Pudú o que de Copihüe o que de otras cosas y yo ¿qué le digo? que en verdad estas cosas son casi mitológicas Jordio entonces la charla supuestamente era de qué mundo nosotros queremos en el fondo qué Chile nosotros queremos y chuta y en verdad quizás lo que queramos realmente no importa porque aquí dentro de 80 años más nos vamos a morir todos los que estamos acá entonces ¿cómo uno puede articular? porque claramente la educación es un factor para poder atender los problemas medioambientales y la salud también tiene que ver con eso claramente ¿cómo se pueden articular esas cosas desde el Congreso claramente para que poder tener no sé una carta de navegación para no para no dejarla embarrar más adelante y para que por lo menos puedan haber más personas que puedan seguir utilizando este planeta y podamos seguir hablando de política y podamos seguir hablando de quizás que otras tantas cosas eso gracias Lucía preguntaba con respecto al lucro versus la calidad yo quiero invertir porque esta es una reflexión que hemos tenido muchísimas muchísimas veces con respecto al sentido de la educación que de repente puede sonar como algo cliché pero finalmente tiene que ver con cuál es el motor de alguien que está dando la educación y desde esa perspectiva yo creo que como lo menciona Atria en una de esas columnas que hace un ejercicio que dice mira en verdad en algún momento el lucro puede puede conllevar en que en algún instante del tiempo al gallo le convenga generar calidad para obtener entre comillas un buen producto pero en el minuto que le convenga hacer lo contrario va a hacer lo contrario porque está motivado por el lucro entonces no te asegura ni te garantiza que va a tener una buena calidad como motor porque el motor no es la educación sino que es el afán de maximizar las utilidades entonces eso es como si es que hay argumentos para todo entonces ahora la gente dice no pero es que cómo va a poder pagarle a la persona que gestiona el colegio eso se llama remuneración eso no es tener una maximización de utilidades por lo tanto que diría yo que hay que pagarle muy bien a los directores y a los sostenedores y a los que gestionan la escuela tienen que estar bien remunerados para que hagan una buena labor pero de ahí hay que tengan la libertad de sacar recursos de ahí extraerlo y que el motor principal de su trabajo o sea el maximizar las utilidades creo que atenta contra la calidad en uno u otro momento independiente de lo que digan las estadísticas que dicho sea de paso dicen que no agrega calidad por lo tanto que justificaría que parte de la plata que tú estás entregando se vaya al bolsillo del sostenedor si es que no está agregando valor puesto desde el punto de vista más economicista que te lo supone entonces yo creo que no no se justifica en ningún sentido ni de sentido filosófico hasta el sentido práctico Cristóbal preguntaba contra el semipresidencial sí y además estaría a favor pero aunque esto no lo hemos discutido todavía en el Congreso de Revolución Democrática no me quisiera apresurar pero en una en una primera línea por supuesto que sí sobre todo hemos visto los tres con impotencia en nuestros pocos meses que son sumamente limitadas las facultades que tenemos y y no solo semipresidencial sino porque bicameral creo que ahí hay una hay una pregunta que le añadiría no tiene sentido estoy de acuerdo contigo y sería mucho más eficiente y más rápido el proceso legislativo y menos o sea podría ser quizás otro trámite dentro de la misma cámara otro y de vuelta a la comisión pero no tiene sentido que hayan dos cámaras Judith pregunta con respecto a inmigrantes es sumamente complejo el tema de inmigrantes porque si es que ya la reforma educacional donde se reemplazan los recursos de los padres que eso es lo que debería en mi opinión haber dicho la encuesta CEP ya es algo que es contracultural y que la gente está saliendo a exigir el derecho a pagar por la educación que es algo que es bastante raro el tema de inmigrantes es mucho más grave porque apela a una identidad nacionalista que no sé si hay pueblos que no la tengan es sumamente difícil no tenerla Europa en algún momento de su historia reciente se logró poner de acuerdo pero entre los europeos no más porque para afuera son los más nacionalistas en términos europeos europeístas si pudiéramos llamarlo así son mucho más estrictos que lo que nosotros somos con nuestros vecinos son terribles son muy es feroz al punto de que tienes que justificar que no había nadie dentro de toda Europa que pudiera estar en un cargo para poder contratar a alguien de afuera de Europa es una locura y bueno por eso yo creo que es un tema muy difícil no se me ocurre una solución una bala mágica probablemente tendríamos que tener una serie de seminarios con respecto a cómo abordar la inmigración para acercarnos a una respuesta y gente que estaría mucho más capacitada que lo que estoy yo para responder eso te hablo de la guata no tengo algo más técnico que eso María Paz consenso versus disenso esa es otra de las preguntas que yo creo que es de las más sesgadas en la SEP porque las preguntas de la SEP que son la rutinaria nadie podría discutir su carácter su carácter técnico y metódico o sea si es que una estuvo se gastan todas sesgadas pero han sido constantes pero las preguntas de la contingencia yo creo que vale la pena detenerse porque cuando tú le preguntas a una persona si es que prefiere el conflicto no sé quién tiene la cita real de esa pregunta pero cuando la leí a mí me impresionó imponer claro que una mayoría imponga al resto el tema y quizás ahí alguien pueda buscar la cita para explicitarla versus que las personas lleguen a acuerdo yo también voto que prefiero que lleguen a acuerdo de verdad te lo digo yo no quiero que nadie le imponga nada a nadie esto básicamente yo creo que opere la democracia no quiero que nadie le imponga a nadie y para mí la democracia también una de sus fortalezas tiene que ver con los disensos con no mentirle al mundo con no confundir que todos son lo mismo y lamentablemente en eso se ha transformado que al parecer es tanta la presión para defender una idea que es mejor ceder renunciar a tus principios para llegar a un punto medio tal cual un contrato o sea tú cedes plata el otro cede una propiedad bueno esto es lo mismo yo cedo un principio tú cedes otro llegamos a un punto medio nadie se conozca con nadie subimos las manos y decimos que llegamos a un acuerdo yo no vine a hacer política de eso yo vine a defender una idea y puedo ganar o perder y esa es la gracia de la democracia pero no a decirle a la gente que me apoyó que estoy haciendo algo que es un acuerdo entre todos cuando no es un acuerdo es una concesión y hay que llamarlo así desea usted que sus políticos renuncien a sus principios para llegar a acuerdos con el que opina completamente distinto yo creo que la gente diría que no entonces por eso te digo las estadísticas sirven para todos y yo al menos le he dicho bien a la ciudadanía al momento de ser electo que incluso la señora de la Junta de Ciencias de repente se espantaba y salía así para atrás y yo decía señora en eso no estoy de acuerdo con usted le digo voy a estar siempre le voy a decir a la cara que no estoy de acuerdo con usted pero lo que no quiero hacer nunca es decirle sí señora si yo estoy de acuerdo con usted ir a votar distinto al Parlamento y eso lamentablemente es una práctica cotidiana la gente va a las bases y le dice no, sí y puros lugares comunes lugar común lugar común para zafar y después va a votar en función de lo que nunca le transparentó a la gente eso para mí al menos no es un aspecto valorable de la política sino todo lo contrario lo más repudiable con respecto a María ¿qué relación existe entre el movimiento estudiantil y la revolución democrática? yo diría que es poca pero mucha a la vez ¿en qué sentido? en que la mayoría de la gente que está en revolución democrática sintió una curiosidad política organizacional en torno a los sucesos del 2011 pero somos un movimiento de este porte el movimiento estudiantil era gigante y no respondía a una sola línea política por lo tanto nos agrupamos a partir de lo que pasó en el 2011 pero no somos lo que pasó en el 2011 no sé si se no, sí marchamos también marchamos somos un subconjunto somos un subconjunto de la gente que marchó bastante pequeño ¿ah? el movimiento estudiantil es muy diverso imagínate que hubo mucha gente que lo apoyó por lo tanto hay distintos colectivos nosotros nos formamos a partir de eso y representamos una posición dentro de las personas que quieren cambiar las cosas y que se movilizan y hoy día también nos movilizamos Tatiana bueno con respecto al Nau o lo que se hizo en la Católica que no fue solo el Nau sino fueron otros movimientos también que aportaron mucho no me tienes que agradecer a mí a mí también me invitaron un día en el patio y yo dije ah mira esto me hace sentido y también me empecé a meter tampoco así que tampoco fui ni gestor ni nada y con respecto a la educación integral y emocional como tú dices el problema es que hoy día el sistema educacional deshumaniza mucho y la labor del docente también en mi memoria de pregrado trato de hacer mucho énfasis en eso en cómo los objetivos del profesor son avanzar en la materia mientras los objetivos del alumno es no quedarse resacado y que el profesor tenga un poquito más de tiempo se contraponen absolutamente por lo tanto hay un sinsentido hay un vacío y como si eso fuera poco cuando empecemos a hablar de los contenidos que se están enseñando son puramente instrumental en términos de agobiar a las personas de algo que hoy día es de universal acceso como es la intensidad de conocimiento ya están libres o sea todo lo que te pueden enseñar hoy día un profesor está en internet ¿por qué no enseñarle a las personas habilidades? ¿por qué no enseñarle...? hay un TED Talk de Salman Khan que es extraordinario que es el del cual va a hacer mi tesis entonces invito a los que estén curiosos con este tema a que revisen un TED Talk de Salman Khan que yo encuentro que es es súper inspirador después si quieres seguimos conversando pero para poder abordar todas las preguntas y que los otros puedan tener tiempo para redondear con respecto a Hidreysen que preguntaba Martín yo creo que los desafíos energéticos no hay que no hay que no hay que mirarlos en menos yo creo que son efectivamente sumamente importantes pero cuando se trata de de poner en juego dos bienes porque hay una una contraposición muchas veces dos bienes lo que puede ser el medio ambiente que entra en conflicto con la necesidad real y humana de tener energía de que hoy día podamos estar acá con iluminación etcétera con internet con audio entonces yo creo que ahí el desafío y yo nunca me voy a encontrar en una postura anti todo lo que sea generación eléctrica obviamente que toda generación eléctrica va a tener algún tipo de impacto ambiental pero yo me hago me hago parte también de la de un editorial que salió en un periódico gringo no me acuerdo cuál fue que decía los chilenos no saben lo que están lo que están destruyendo o que puede ser intangible que puede ser algo visual que uno dice bueno pero cómo se cuantifica y yo creo que esas son las cosas que al futuro van a ser las más preciadas las que nos vamos a arrepentir hoy día de haber tomado una decisión como esta probablemente si es que uno mira el flujo y lo que hace más eficiente cosa que dudo porque existen como las mismas corporaciones que son las que son dueñas de prácticamente todo el agua en otro país y de la generación eléctrica lo cual me merece muchas dudas con respecto a su suposición negociadora frente al Estado que es muy casi monopólica yo creo que ahí hay un tema que no es solo del medio ambiente sino también de la concentración económica en la producción de energía y con respecto a Salvador que es la última pregunta con respecto a la batalla del medio ambiente yo creo que no es la única gran batalla y yo sé que es importante y tampoco estoy muy lejos de ser experto en eso quiero comentar dos batallas o sea una batalla que yo creo que es la central junto con la del medio ambiente que es la información la generación de conocimiento la y pongo dos ejemplos que me van a tomar menos de un minuto y medio el primero es con respecto al ámbito de los remedios la industria farmacéutica la industria farmacéutica es uno de los ejemplos claros de cómo los Estados hacemos cosas que no tienen ningún sentido los Estados les compramos anualmente a las farmacéuticas si tú sumas la inversión de todos los Estados en lo que son patentes de remedios te va a dar un resultado mayor a lo que invierte anualmente toda la industria farmacéutica si tú te pones a pensar pero cómo no coordinamos mejor los esfuerzos de los Estados para cooperar y hacer que la misma inversión o menor inversión en investigación coordinada desde qué sé yo las universidades etcétera puedan dar acceso a conocimiento libre que después pueda ser producido por cualquier empresa local farmacéutica pero que la patente no sea el costo que lo que sea el costo sea el costo producción pero es una locura es una total ineficiencia que nosotros estemos gastando más recursos entre todos los Estados en producir cosas que salvan vidas la industria farmacéutica hoy día matan gente matan gente más que la salvan entonces la organización del conocimiento va a ser una de las batallas y otro ejemplo es la genética hoy día lo vemos el problema con Monsanto con la semilla yo no estoy en contra de la transgenia yo estoy en contra de que porque la ciencia me gusta a mí me gusta la ciencia con lo que estoy en contra es contra que alguien sea dueño de esa semilla el día de mañana va a ser con animales y después cuando tú quieras que tu hijo no tenga una enfermedad y quieres que tenga una mutación genética porque tú tienes algo hereditario ¿qué es lo que te van a decir? ok, mutación genética para que no tenga esa enfermedad pero tiene que pagar un fee él y todos los hijos que vengan para abajo van a tener que pagar un fee por nacer un tax por la modificación genética y no estoy haciendo ciencia ficción estoy siguiendo el secuenciamiento lógico del desarrollo en la industria de la información entonces para mí ahí está la batalla ya no es ni siquiera geopolítica de carácter humanitario del siglo XXI pero todo lo hablas desde el punto de vista humanitario siempre de todas maneras es que yo creo que es anterior o sea si me pone el medio ambiente también llega a lo humanitario es porque se nos van a acabar los recursos para poder seguir viviendo y yo ahí antepongo la necesidad humana a la de las otras especies porque soy soy humano o sea yo como carne por ejemplo estoy en contra de las prácticas que hay en las matanzas pero como carne entonces un tema distinto es cómo tú logras hacer sostenible el mundo que es algo que yo quiero hacer y es muy distinto al tema de poner como todo en igualdad si finalmente somos depredadores el tiempo se nos viene encima y antes de darle una última palabra a cada uno de ustedes tres como puede ser muchas cosas apuradas yo quiero hacer una observación personal y anunciar algo yo creo que no nos equivocamos a tener esta reunión me confirmo en lo que llamé esta decisión estas convicciones que ustedes tienen les quiero hacer una una la intención y la decisión el año pasado dos años atrás Pancho Fegueroa dijo llegamos para quedarnos me parece muy bueno que ustedes lleguen para quedarse todos es un enriquecimiento a la política chilena además he visto dentro de las exposiciones hoy día un alto nivel de comprensión y una crítica que no tiene elementos de odio y que me hace pensar que en Chile podemos esperar algo mejor pero a propósito de eso yo quiero hacerle una una pregunta que espero que me la pueda contestar de un modo muy breve y es la siguiente ¿cómo se han encontrado ustedes en el ambiente en el Parlamento? ¿cómo han recibido y cómo ven el futuro que pueden hacer? ¿quiénes son las alianzas? ¿quiénes son los amigos? ¿quiénes son las obstrucciones? eso es lo que quería decir pero la otra cosa quiero que que contesten esta pregunta ¿cómo se han encontrado en el Parlamento? ¿cuáles son sus alianzas? sé que llegaron y que quieren quedarse ¿no es cierto? pero ¿cómo les ha ido? ofrezco las palabras primero en orden a Boris a Vladel y a Yorio ¿cómo nos hemos encontrado? ¿quiénes son los aliados? bueno yo creo que entre nosotros mismos hemos sido muy buenos aliados en la cotidianidad más allá de que puedan haber diferencias en algunas cosas yo diría en el mundo del Parlamento pequeñas entre nosotros hemos encontrado nosotros tres en particular buenas alianzas hay con unos parlamentarios con los que se puede dialogar una de las cosas que uno se da cuenta es que hay son 120 diputados y muchas veces uno vive en una cultura en donde como que se vayan todos son todos corruptos nadie trabaja son todos flojos no hay muchos que trabajan en serio hay muchos que de verdad se toman en serio pero hay muchos que no también es que yo no soy tanto somos somos estamos hablando de antes antes de ser electo pero el ambiente en el Parlamento es una suerte de es como una caja de resonancia en donde uno puede amplificar ciertos discursos hacia afuera pero que oye muy poco de lo que pasa afuera hacia adentro y eso se representa mucho en cuestiones tan simples como por ejemplo la estructura del Parlamento en Valparaíso cuando uno va al Parlamento uno ve esta tremenda estructura al lado de una calle que está hecha a pedazos hecha a pedazos con una iglesia que se está cayendo yo me voy caminando muchas veces al Parlamento y ahí siempre afuera un mendigo que no es chileno creo que es español que me dice que está afuera del Parlamento y siempre me dice pero diputado ¿cuándo un auto? no sé o aquí voy con ese pequeño ejemplo es que todo lo que rodea al Parlamento no se meta adentro no hay un diálogo y una vez el clásico la clásica historia del taxista no la dijo nada pero pero otra esa igual es buena esa igual es buena después la podemos discutir un taxista me dice nos preguntamos por el Parlamento empezamos a hablar al Parlamento y me dice mira para lo único que voy a hacer con las palabras para lo único que sirve esta weá es para subir los precios de los arriendos para el paraíso o sea la gente del mismo lugar donde está situado el espacio de deliberación política del pueblo de Chile no lo siente como propio y eso ya una vez adentro eso es como la perspectiva uno tiene afuera y una vez adentro hay cosas insólitas por ejemplo nosotros tenemos semana distrital la próxima semana es semana distrital y seguramente en la próxima semana en el Parlamento los funcionarios van a pasar frío porque cortan la calefacción durante la semana en que no están los diputados no solo cortan la calefacción no les ponen papel confort en los baños además hay un timbre el otro día mi buen amigo Francisco Arellano que además oficia de jefe de gabinete pero un gran compañero estaba tratando de conseguirse un ¿cuál es el nombre del aparato? algo para medir algo para medir el sonido un aparato para medir el sonido porque todos los días en el Parlamento cuando no hay quorum que pasa con bastante frecuencia cuando hay menos de 40 dentro de la sala o cuando hay que votar empieza a sonar un timbre así como fuerte fuerte y que los que están adentro de la sala no lo escuchan y empieza suena durante 15 minutos 15 minutos uno dice ya da lo mismo pero el que está trabajando ahí todos los días y te retumba y es como una campana para que te llamen el primero básico ¿cachai? o sea todo ese tipo de cosas refleja un poco la insensibilidad y lo naturalizado que además los parlamentarios han tenido los privilegios que tienen durante tanto tiempo el tema de los sueldos lo hemos tratado antes hay una discusión interesante en eso yo defiendo muy radicalmente de que no es un acto de populismo porque es una crítica que se asoma y que es atendible porque perfectamente podría interpretarse como tal pero uno ve ese tipo de cuestiones en el parlamento entonces finalmente voy a terminar con esta una cuestión que pareció muy banal en su momento pero que yo quizás como un poco impresionado tratamos con nuestro equipo de darle algún nivel de racionalidad el show de la corbata el show de la corbata al principio y la chaqueta que yo además sinceramente pensé que me iba bien con esa chaqueta sinceramente me di cuenta que no pero es un problema los kilos también es un problema pero en el fondo es un lugar el parlamento es un lugar profundamente homogenizante profundamente homogenizante es como ser parte de alguna manera simbólicamente y esto está tan naturalizado que uno no lo piensa nomás es ser parte de un club en donde todos se visten igual todos hablan igual con formalidades que son pero desde mi punto de vista como absolutamente sin sentido en donde en donde no está expresada la diversidad la riqueza de la diversidad de la sociedad chilena y uno ve en el parlamento como la elite de la que yo por lo menos soy parte es profundamente endogámica es profundamente endogámica entonces cuando tenemos estas discusiones respecto a educación a salud uno ve que todos los parlamentarios deben tener a sus hijos los que tienen hijos en colegios privados y la reforma no toca a los colegios privados todos los parlamentarios deben estar en ISAPRE todos los parlamentarios deben tener un seguro de salud o sea finalmente es como es una suerte de despotismo democrático ilustrado todo para el pueblo pero sin el pueblo y hay un montón de cuestiones pequeñas escandalosas que cuando uno llega yo espero que espero no perder la capacidad de sorprenderme y a la vez la capacidad de indignarme porque cuando eso pase yo espero con nuestro equipo lo conversamos permanentemente charchazo para afuera porque en un momento llegó esta si es la última Ernesto llegó una señorita a conversar conmigo y me dice diputado usted ahora va a ganar un muy fan sueldo y usted sabe que se está discutiendo la reforma tributaria y eso significa que el próximo año seguramente van a tener que pagar más impuestos pero hay una manera de ahorrar me dice y va a ver cuéntame más no usted puede planificar de tal manera de que tenga un ahorro previsional que básicamente le permite no pagar impuestos pero esto no es ilegal esto no es ilegal porque me estaba hablando del APB yo al principio no entendí me sé que me estaba haciendo algo truculento fue mi primera impresión lo primero que le pregunté bueno pero ¿quiénes son tus clientes? Fulvio Rossi Pablo me dice como con mucho orgullo yo pensé que era algo truculento pero no era truculento era el APB pero ¿qué es el APB? el APB el aporte el aporte claro el fondo es los que ganan más de cuatro palos tienen derecho a hacer un aporte previsional voluntario que no paga impuestos y que además lo pueden retirar cuando quieran y eso a todos les parece absolutamente normal hacerlo yo le dije pero yo entré acá para que paguemos más impuestos para que gente como nosotros pague más impuestos entonces pero eso está absolutamente naturalizado en el Parlamento entonces aquí voy con todo esto es que el Parlamento es un espacio con muy poca audibilidad y quiero volver a remitirme algo que lo conversamos en un principio con un chico que no sé si está todavía pero que en el fondo la política no es patrimonio exclusivo de ese espacio acá en el CEP hoy día estamos haciendo política en el sindicato se hace política en la federación se hace política hoy día en la calle cuanto fuera que marchamos hicimos política y es importante que eso sea porque lo que nos privó el pacto de la transición fue precisamente entender que todos esos otros espacios también eran dignos de hacer política y que esos también debían tener una representación política y eso es lo que hoy día algunas fuerzas estamos intentando de diferentes maneras cambiar transformar y eso es lo que yo entiendo hoy día una actividad de carácter revolucionario voy a mezclar cosas un segundo sobre educación discusión de fondo lean a Claudio Naranjo Humberto Maturana Francisco Varela ahí hay grandes pistas de lo que tenemos que hacer en educación hay que mirar para qué estamos educando qué tipo de sociedad es la que queremos construir qué ciudadanos queremos y también qué profesores tenemos porque los profesores no enseñan lo que saben enseñan lo que son y eso es parte del problema bueno solamente sobre educación sobre el congreso y cómo nos hemos llevado bueno ya Gabriel habló en extenso sobre eso solamente agregar dos cosas primero no gobiernan la idea hay mucho temor en nuestra agenda por libertad individual fui a hablar con la bancada radical porque me parece que ellos son laicos siempre han defendido esos temas les dije leje el lemos y por favor fírmeme los proyectos de aborto fírmeme los proyectos de eutanasia y al tiro me dijeron bueno tenemos que revisarlos porque nuestro electorado entonces yo digo si el radicalismo que ha sido siempre la historia laica de Chile no se atreve a defender esta posición ante sus ciudadanos es que estamos fritos realmente estamos fritos no gobiernan la idea gobierna un temor algo de eso decía también Giorgio gobierna un temor por ojalá digamos una cosa que no le caiga mal a nadie que ojalá que le caiga menos mal a todo el mundo porque de esa manera pueden terminar votando por nosotros y no vamos a tener rechazo de la iglesia o de quien sea nuestros distritos entonces yo diría eso me preocupa mucho porque no estamos discutiendo verdaderamente de ideas no hay un compromiso por cultivar una identidad propia con un proyecto político propio no existe eso y lo otro veo a ratos a pesar de que el congreso me parece mucho mejor de lo que yo pensaba que iba a ser probablemente porque yo venía muy crítico hay gente que trabaja hay gente muy buena por lo menos para mí ha sido un descubrimiento René Zafirio en la democracia cristiana me parece que un tipo bastante potente pero hay una política de trinchera se niegan la sal y el agua en muchos de los temas donde son absolutamente absurdos cuando tiene que entrar el subsecretario de la subdere a una sesión porque tiene que hablar tiene que dar cuenta le queremos hacer preguntas se requiere la unanimidad de la sala y la UDI dice no vamos a dar la unanimidad para que no entre y perdemos las posibilidades de entrar pero ¿por qué hacen eso? porque durante todo el gobierno de Piñera la nueva mayoría le negó la sal y el agua y no dejó entrar a los ministros los asesores a los subsecretarios entonces hay una estupidez no podemos ni siquiera discutir porque hay cómo nos podemos empatar mutuamente y se están buscando cuentas todo el tiempo eso me parece negativo y para terminar no pude hablar del elitismo en Chile pero me parece que es un tema clave fue parte de mi presentación que no pude terminar pero me parece que y aquí probablemente voy a ejemplificar y voy a ser injusto y todo pero la católica y la Chile no son dueños del país me parece que hay mucha más diversidad hay mucho más poder regional y naturalmente incluso dentro de esas mismas instituciones hay gente que quiere cambio como Gabriel y como y como Giorgio y eso me parece positivo pero me parece que hay un Chile que está creado a imagen y semejanza a esas dos instituciones y eso me parece atentatorio contra la democracia eso solamente no tengo tanto que aportar en esta materia porque creo que hemos compartido harto la experiencia como como primerizos novatos como se le quiera llamar en esta materia pero yo creo que es importante hablar en plural no lo decía solo en talla porque después también cuando se decía hay algunos que trabajan yo diría hay algunos que trabajamos harto y la verdad es que el entrar en el parlamento yo creo que es una apuesta no es no te da garantía no te da certezas que es como alguien que te dice oye pero te arrepientes de haber entrado no lo sé no es tiempo todavía suficiente pero por lo menos el martes así lo dije es uno de esos momentos por los que vale la pena haber estado ahí en las discusiones que hemos tenido o para haber puesto un voto para terminar con el binominal o cuando logramos meter una indicación es algo realmente satisfactorio y yo siento que una de las cosas que más llevo como reflexión es el no sentirme superior moralmente al resto porque creo que hay mucha historia dentro del parlamento y el ver la evolución de los otros que probablemente lucharon igual que nosotros por no sé si lo mismo pero por similares ideales y el ver qué habrá pasado qué ha sucedido en ellos para llegar a ser lo que hoy día no me gusta que son me puede dejar enseñanzas a mí para no transitar en el mismo en el mismo paso se nos acercan muchos parlamentarios a decirnos chiquillos sigan con la lucha nosotros ya estamos viejos no podemos dar las mismas peleas pero sigan ustedes mesa se nos acerca jaramillo se nos acercan varios se nos acercan con un genuino reconocimiento como de sentirse semejante y decir pero estamos en otra a otros diputados de repente yo les digo oye pero luchemos por el tema de la disminución del sueldo y me dicen mira no tengo fuerza para hacer esto creo en ti y he puesto esta moción varias veces pero me deja la embarrada en la bancada se me escapan todos entonces hay una falta por eso la renovación creo que es tan buena en términos de los ciclos y de que no se repitan tantos periodos porque cuando una persona lleva tantos tiempos pierde la capacidad de asombro y es súper necesario que de algún momento lleguen fuerzas suficientes que remezcan este tema y que se nos haga asombroso lo que pasa adentro las cosas que describía Gabriel las cosas que también describía Blado pero esa es la principal enseñanza yo no me creo mejor persona que los que están ahí siento que estoy en una etapa distinta y tengo que lograr entender qué le pasó a ellos que mutaron a lo que hoy día ya no me gusta muchas veces una desesperanza prendida brutal de sentir que nada de lo que puedan ejercer como indicación puede resultar como un efecto legislativo y es cosa de mirar las estadísticas de cuántas mociones son las que se aprueban de los parlamentarios y cuántos son los mensajes que se aprueban obviamente que un régimen totalmente presidencialista afecta a que los parlamentarios sean personas que se conformen con muy poco obviamente que afecta entonces yo creo que hay todos los aspectos más sutiles no desde una trinchera de superioridad sino desde una trinchera de ver al otro y mirarme también en el espejo somos los dos parlamentarios ver al ex líder estudiantil y decir qué pasó ahí es lo que más puede sacarme aprendizaje en una reflexión que yo creo que es permanente y que tiene que ser a todo tiempo por eso me gusta formar parte de un colectivo porque de esa manera me aterrizan y de repente me aprietan me cuestionan y eso me sirve para poder siempre estar atento a no ir transformándome en precisamente aquello que hoy día veo y no me gusta pero que no es porque sean peores personas yo creo que hay gente muy bien intencionada en el parlamento otros que pueden ser bien intencionados pero tienen una lógica ideológica completamente distinta hay otros que no son bien intencionados eso es verdad y está bien decirlo y hay que criticarlo con astucia para no caer en las trampas de transformarse en lo mismo en criticar pero yo creo que ha sido un periodo de recogimiento así como de humildad de verdad el estar en el parlamento y darse cuenta en un golpe de realismo algo desconocido y para mí ha sido un periodo de mucha reflexión eso bueno gracias a todos nos seguimos viendo muchas gracias